Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestras Tech Talk mensuales, las cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlos actualizados. Porque, bueno, nosotros creemos que al final si estamos más actualizados y mejoramos constantemente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos y a la industria también. Angie, si puedes poner la presentación, estaría súper. Bueno, les cuento mientras que estos webinars son organizados y traídos a ustedes por Utopical, que es una startup inglesa, la que surgió cuando mi socia y yo nos fuimos a hacer una maestría en UCL, en Londres, en Technology Entrepreneurship. Y justo basamos nuestras tesis en las principales habilidades que debe de tener un desarrollador y en cómo el reclutamiento tech no funciona como debería. Entonces, decidimos crear Utopical para mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y mejorar sus habilidades y también conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes. Y, bueno, ¿por qué de Latinoamérica? ¿Por qué específicamente los desarrolladores de Latinoamérica? Porque nosotros somos de México y, bueno, uno siempre tira a casa y creemos firmemente que hay mucho potencial en la región. Mensualmente tenemos estas Tech Talks con temas que sean de interés de la comunidad y, además, conectamos a los mejores devs con oportunidades laborales que nos parecen interesantes. Y para definir justo qué es una oportunidad interesante, pues, no solo nos basamos en lo económico, aunque claro, es importante, pero lo más importante para el desarrollo de una persona son otros parámetros, como que la posición tenga un reto tecnológico importante, que el equipo fundador sea ambicioso y quiera cumplir lo que se prometen, que haya un buen ambiente laboral, que la empresa vaya a crecer y que esté bien fondeada, que existan oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa, entre otras, ¿no? Y, bueno, nosotros al final lo que buscamos es conectar a los mejores devs con empresas Tech para que el mejor talento esté donde tenga que estar y podamos hacer un match correcto entre candidatos potenciales y empresas. Y esto con la idea de romper las barreras geográficas del trabajo y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y donde más aporten y que vayan al final felices a trabajar. Si alguien está interesado específicamente en esto, les vamos a dejar en el chat el link en donde pueden registrarse. Lo que buscamos es que justo tengan buenas habilidades Tech, habilidades soft y un buen nivel de inglés y hacemos un prefiltro en el que tienen que aplicar una sola vez y pueden ser matchados con cualquier oportunidad laboral. Y ahora del otro lado tenemos una cosa nueva bastante interesante. Vamos a lanzar nuestro primer piloto del programa de Opskilling. Este programa de Opskilling justamente busca mejorar las habilidades de los desarrolladores, no tanto las técnicas. O sea, contamos con que este tipo de personas ya tenga las habilidades técnicas, pero sí las habilidades soft. Es muy importante y es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación, todo este tema de liderazgo, que sepan hablar bien inglés. Y todo esto como que hemos detectado que no hay algo específico en donde puedas adquirir esta serie de skills que son necesarias. Entonces sabemos que siempre para la parte técnica es muy fácil y hay muchos recursos en donde se pueden sacar las habilidades técnicas, pero en la parte de habilidades blandas que son como más humanas y a veces nos cuestan más cuando somos developers es más difícil adquirirlas y que alguien te enseña cómo tenerlas. Entonces va a ser nuestra primera versión. Si alguien está interesado, vamos a tener, pueden ver en el link una página en donde pueden registrar su interés y les mandamos justo cuándo va a ser, cómo va a ser la dinámica, el temario y todo. La idea es que veamos desde inglés conversacional, que es clave en reuniones de sprint, pero también veamos comunicación, cómo hablarle a la gente que no habla mi mismo idioma, o sea, que no es tan tech y no me entiende, cómo negociar features, cómo ser empático con tu equipo, cómo hacer esta parte de liderazgo y de manejo de personas para personas que quieren ser first time managers y también algunas partes techs interesantes como arquitectura, buenas prácticas de coding, o sea, cómo codear para humanos y no para computadoras y siempre tener eso en mente y cómo mantenernos actualizados en la industria. Entonces, como que mezclamos un poco cosas tech, porque pues todos aquí somos tech y nos parece más atractivo cuando, cuando seguimos tocando temas de la industria, pero todas estas habilidades son muy relevantes. Entonces, si quieren unirse, este, pues entren a utopicos.io slash program y ahí, este, pueden registrarse y les haremos, este, saber cuándo empezamos. Entonces, bueno, eso por parte del upskilling, el cual nos emociona mucho, pero creo que vayamos ya a lo que venimos, que es justamente a este webinar de arquitectura de software. Entonces, bueno, con nosotros tenemos a dos expertos que nos han hecho el favor de estar aquí, que justamente vienen a platicarnos un poco más del tema, a Carlos Prieto y a Carlos Guamán. Y bueno, Angie, si quieres, te cedo la palabra para que puedas presentarlo, presentarlos a ambos y un poco la dinámica. También, si pueden, solo como ver que todos oyen bien y se ve bien, si nos pueden poner en el chat que todo está ok, estaría muy bien. Hasta arriba tienen como emojis para reaccionar a la conversación mientras va sucediendo. También tienen un signo de pregunta. Cualquier pregunta que vayan teniendo a lo largo de la conversación, vayanla poniendo ahí. Hasta el final vamos a tratar las preguntas y en el chat, pues, todo lo que quieran. Vamos a compartir también las presentaciones en el chat. una vez acaben los speakers. Entonces, que sepan que también las van a tener ahí por si quieren volverles a echar un ojo. Entonces, bueno, Angie, te cedo la palabra. Excelente. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Nuria. Muy bien. Pues, a continuación les presento a los dos speakers que hoy nos acompañan. Primero tenemos a Carlos Guamán, quien es ingeniero de sistemas en la Universidad del Señor de IJIPAN. Es arquitecto mobile en Banco de Crédito del Perú y GDE Assistant. También tenemos a Carlos Arturo Prieto, quien es ingeniero en sistemas, arquitecto técnico en HUGE, Google Developer Expert para Cloud y Google Cloud Platform Architect. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos bastante. Y, bueno, pues, aquí están las páginas de Topicot por si se quieren contactar con nosotros para cualquiera de los asuntos que mencionó Nuria. Y, bueno, entonces, a continuación pasamos con la presentación de Carlos Guamán. Por favor, ¿puedes compartir pantalla, Carlos? Sí, claro. Gracias. Carlos, muchísimo gusto. Estamos encantados de tenerte. Creo que lo que vamos a hacer nosotros es apagar nuestra cámara y nuestro micrófono justo para que puedas tener tú la estelaridad y la gente pueda verte. Y en cuanto acabe el tema, regresamos contigo. Por favor. Y nada más, si pasas a la siguiente diapositiva, por citas, para presentarte con todavía más profundidad. Bueno, como les mencionaba, él es arquitecto mobile y asistente GED. Y también es amante de ciclismo, mandarinas y el chocolate. La verdad, a mí también me gusta mucho. Y, bueno, aquí les presentamos su LinkedIn por si se quieren poner en contacto con él. Y también su Twitter que es arroba. Entonces, bueno, les voy a parar mi cámara y los dejo con Carlos. Gracias. Vamos a ponerlo acá. Sí, se puede. Sí, se puede verlo. Correcto. Primero, en primer lugar, buenas noches. Bueno, sí, casi es de noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la oportunidad, por la por poder aquí colaborar siempre. A mí me gusta siempre aportar mi granito de arena con todo lo que sea referente a tecnología, siempre para conversar. Y la verdad, es emocionante hablar sobre esto porque la verdad es la típica, no sé, a veces yo escucho una charla, me dice, gusta escuchar esto antes. Y les voy a explicar por qué no. Y más aún, la charla también con la que vamos a tener más tarde con Carlos, siento que se va a complementar. Así que espero que la disfruten y por favor, cualquier duda, siéntense libre de preguntarnos. Bueno, como bien mencionado, mi nombre es Carlos Guaman. Soy arquitecto mobile en el banco de crédito aquí en Perú. También soy GDI, Google Libre Opera Expert en la categoría de Assistant. Me gustan mucho también las aplicaciones de voz. Sí me dedico a desarrollo de aplicaciones móviles. Empecé con el tema de Android. También me metí en lo que hoy estoy trabajando con iOS y también con NativeScript. Pero sí, bueno, siempre voy a tener mi corazón en Android. También estoy en la comunidad de GDG Cloud Lima. También estamos en redes. Por favor, cualquier duda, consulta, siéntanse libre de preguntarnos siempre. Y bueno, reiterando los agradecimientos a YouTube Cloud por darnos la oportunidad de compartir y dar este espacio para todos aquellos que siempre queramos aprender un poquito más, compartir todo entre colegas, amigos sobre la tecnología. Bueno, entonces, sobre mi charla, ¿no? Pensando en grande, arquitectura para grandes apps. Entonces, uno escucha el título arquitectura. Y me viene a la cabeza, ¿no? Ah, bueno, si está hablando del lado de móviles, seguro me va a venir a hablar de Clean Architecture, ¿no? Dicen, no, seguro él va a hablar de Clean Architecture porque lo típico que hablan para arquitecturas. O capaz por mis amigos de iOS me dicen, no, va a hablar de Vyper, seguro también vamos a ver cómo crean la subsenrutador, Scornator, todo listo. También me pueden decir, no, mejor apliquemos un hexagonal. Por ahí me han dicho, no, también apliquemos MVM. Y finalmente me pregunto, ok, entonces, ¿de qué estoy hablando cuando me refiero a vamos a hablar de la arquitectura de la aplicación, ¿no? Y normalmente metemos todo en el mismo saco y no es así. Hay un par de conceptos que sí tenemos que separar y tener en claro. Entonces, primero empezamos, ¿no? Si arquitectura o patrón arquitectural. Esto es algo que quizás lo habrán escuchado en alguna entrevista, cuando han estado leyendo algún artículo o algo. Entonces, tenemos acá dos conceptos muy importantes, pero igual diferentes, separados, que es bueno marcar la diferencia, ¿no? En una arquitectura, vamos a ver cómo, obviamente orientado a la mobile, vamos a ver cómo organizamos nuestra aplicación al más alto nivel. Entonces, ya estamos hablando no solamente, ah, voy a usar tal patrón. No, estamos hablando de cómo yo voy a organizar el proyecto, las capas, los módulos que necesita, cómo va a interactuar esto, la capa de multimedia, la capa de red, cómo yo voy a intercambiar datos, dónde voy a grabar usuarios, de dónde voy a consumir, cómo voy a pasar la información entre las vistas y los controles que tengan, por ejemplo. Entonces, la arquitectura es ya cómo tú planificas a macro, cómo se va a distribuir las capas principales de tu aplicación. Y eso está bien. Entonces me dicen, ah, entonces estamos hablando de MVVM o más antiguo, digamos MVC o MVP. No, ahí ya nos saltamos otro paso y estamos hablando de un patrón arquitectural. Entonces, vamos con el primero, quedamos con la arquitectura, la organización de cómo hacer nuestra aplicación en capas y nos vamos a centrar en la, cómo estas van a interactuar, ¿no? Pero ahora el patrón arquitectural, ¿en qué se va a enfocar? Ya el patrón arquitectural, vamos a hablar de otro tipo de estrategias que también son de alto nivel, pero que esta vez va a actuar sobre los componentes que la arquitectura previamente ha separado. Y sobre estos componentes, quizás también afecte, digamos, a variables comunes que todos compartan, alguna credencial, alguna constante, cómo yo voy a trabajar el comportamiento de solo esta capa. Entonces, un patrón arquitectural ya comienza a entrar en los conceptos o las soluciones que yo quiero encontrar sobre un problema. Información reactiva, quiero que los eventos se activen automáticamente, tener triggers, escuchar algún evento asíncrono. Entonces, cuando ya ves pensando en ese tipo de cosas, estás pensando en cómo la capa que previamente la arquitectura ha separado va a trabajar. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de un patrón arquitectural. Y por ahí me mencionaron. Entonces, podremos hablar de aquí en Clean Architect, Onion también, bueno, ha sido una de las primeras, pero todavía alguno se usa, o Hexagonal. Sí, aquí hablamos de cómo las arquitecturas nos van a pedir modelar a nuestra aplicación en diferentes capas. Clean Architect quizás es una de las más usadas cuando pensamos en desarrollo de móviles, cuando hablan de Android, ah, Clean Architect, arquitectura Clean. Y de frente lo relacionamos con eso. Pero en realidad hay una amplia gama de arquitecturas. Pero cuando, de nuevo, nuevamente nos hablan sobre la arquitectura de la aplicación, no estamos hablando de MVVM o MVC o cualquiera de ellos, que ahorita lo vamos a mencionar. Sino estamos hablando de cómo yo, ustedes como equipo, vamos a la planificación del desarrollo de su arquitectura. Entonces, es ahí de su aplicación, perdón. Cómo vamos a hacer la planificación de la separación de capas, las estructuras y la interacción de estas. Y más aún, que lo vamos a explicar más adelante, cómo estas arquitecturas lo vamos a aplicar para un desarrollo monolítico o modular. Pero entonces, ¿qué pasa con los patrones? ¿Dónde quedó MVVM? ¿Dónde quedó Factory? ¿Dónde quedó MVC? ¿Dónde quedó Holder, Lazy? Entonces, aquí nuevamente nos volvemos a separar un poquito más. Entonces, aquí hay dos tipos de patrones que hablamos. Los que mencionamos hace un momento, que nuevamente es el mismo texto que, ahí está, es el mismo texto que les hablábamos hace un momento, porque el concepto no cambia con un patrón arquitectural. Pero el patrón de diseño difiere del patrón ya arquitectónico por el alcance. ¿A qué me refiero esto? Mientras, como les dije, el patrón arquitectural se va a enfocar en las principales técnicas y problemas que tenga cada capa de la arquitectura propuesta, una vez que entres en esa capa, tenga su patrón arquitectural y los mini componentes de su relación de ellos, el patrón de diseño va a comenzar a trabajar en cómo yo voy a, ah, esto presenta un problema. Cómo comparte la información, hay un problema. Cómo accedo a la información puede ser un problema. Está creando demasiadas referencias. No tengo una forma directa de entrar a los métodos que necesito. El patrón de diseño comienza a trabajar sobre los problemas que a veces la implementación, digamos, sin orden de un patrón arquitectural nos presenta. ¿A qué voy? Pensemos, por ejemplo, tenemos como base un clean architecture. Yo tengo mi capa de presentación y más adelante tenemos las otras dos capas, ¿no? Que sería domain y data. Entonces, me quedo con presentación. En presentación, luego uno comienza a decir, muy bien, vamos a hablar con herramientas reactivas. Podemos usar RxSIF, RxJava, podemos usar LiveData para Android. Muy bien, podemos usar un patrón MVM y creamos un patrón MVM. Entonces, tenemos listo nuestros ViewModels, nuestras vistas. Pero luego dices, acá tengo un conjunto de utilitarios que una capa de networking, quizás un utilitario para acceder a imágenes, algo, pero tengo, necesito implementar la clase, pasar un constructor con demasiadas variables, necesito crear demasiadas dependencias unas de otras. Entonces, eso, a pesar de que estoy aplicando un patrón, digamos, arquitectural sobre cómo voy a comunicar las partes internas de esa capa, luego dices, lo tengo desordenado. Es aquí donde tú aplicas un patrón de diseño según lo que tú necesitas. Si quieres acceder de forma simple al usuario lo que va a usar, puede usar un patrón de diseño, puede usar Factory. Lo que nos dicen, sí, pero acá estás creando esta clase y a cada momento se está instanciando en memoria. Podemos crear un singleton. Entonces, el patrón de diseño, a diferencia del patrón arquitectural, el scope que tienes más corto, ese ya, más que a la capa, actúa decente sobre nuestro código, sobre nuestras clases, y cómo nosotros optimizamos el uso de eso. Dicho de otra forma, si yo pienso en patrón arquitectural, puedo estar pensando en MVVM, ya se ha aplicado nuevamente para Android, para iOS, puedo estar pensando en MVC, porque, bueno, también todavía se sigue usando. Podemos estar pensando en MVP, podemos estar pensando en Flux, podemos estar pensando en Viper, y luego muchos otros más. Pero los patrones de diseño como tal, también los tenemos en categorías creacionales, de comportamiento, estructurales. Y ya cuando entramos en estas categorías de cada uno, comenzamos a seguir hablando de Factory, de Builder, de Singleton, Lazy, Holder, Facade, Coordinator, Decorator, muchos más. Entonces, vemos que ya comienza a haber una granulidad de lo que nos estamos presentando al momento de pensar en la arquitectura, el patrón arquitectural que usaremos en cada capa, y las patrones de diseño que vamos a usar en nuestro código para optimizar problemas recurrentes que normalmente siempre todos los softwares tienen, concurrencia, memoria, puntos de caché liberados, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar a atacar esos problemas para liberarlos. Entonces, dicho eso, muy bien, ya tengo definido la arquitectura, tengo el concepto de más, ok, necesito aplicar Clean Architect porque me sirve para lo que yo necesito y es aplicable. La pregunta es, ¿de verdad lo necesitas? Y ahorita vamos a ver por qué digo eso. Tengo definido la arquitectura, tengo definido el patrón arquitectural, digo, quiero usar las últimas herramientas de Android que me están recomendando por usar este Jetpack. Entonces, vamos con MVVM, apliquemos la idad entre otros componentes. Luego dices, y voy a tener un par de utilitarios, voy a crear una clase que está creando demasiado memoria, bueno, para no haber fugas de memoria, Memory Leaks, vamos a dejar un singleton. Entonces, ya tienes definido en tu cabeza más o menos todo lo que quieras hacer, pero estás pensando solamente en las técnicas, en las arquitecturas, en los patrónes arquitecturales, pero es hora de dejar, ahora es un momento de lado y es pensar en tu aplicación. ¿Por qué? Porque necesitamos definir el scope de esta aplicación. ¿Qué necesita? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué necesita lograr? ¿O qué necesita alcanzar? Entonces, ¿quién necesita hacer la aplicación, o tratar de recordar qué es lo que se supone que la aplicación iba a hacer? A veces queremos meterle tantas herramientas, técnicas, librerías, que nos olvidamos de qué es lo que realmente la aplicación tiene que ser. Entonces, para esto, vamos a tener dos grupos. Como pueden ver, un grupo rojo y un grupo verde. Aunque no sé si es rojo ni verde, así que, por el nivel de color, sí que mejor buscarse ese decimal. Y después les digo, primero, en el primer grupo, en el grupo rojo, digamos que vamos a crear una gran aplicación, y tú dices, ok, solo soy yo, quizás tengo mi Funko por ahí, mi mesa, mi laptop, y a veces tenemos un amigo que nos apoya en el proyecto. Y eso está bien, ¿no? Y si estás en algún proyecto, en un startup o algo, te pueden ayudar con alguien más, y esa persona capaz se lo te ayuda un mes y luego se va. No es un relato de mi vida, pero pasa a veces, pasa amigos. Otra cosa, uno comienza a pensar, mi aplicación no va a crecer en el tiempo, quizás coserse una calculadora, existen cuatro operaciones básicas, y mañana no va a aparecer una cuarta, bueno, menos que estemos hablando en algo cuántico, pero no va a aparecer algo más. Entonces, si no pasa nada de eso, voy a hacer quizás un splash, la pantalla que sale al iniciar las aplicaciones normalmente al inicio, y un home, porque es una página para noticias, niños, capaz de hacer un feed, no tiene más interacciones, un carrito de compras, pasarelas, no, simplemente es algo pequeño. Y un listado, a lo mucho, o sea, hablamos de una aplicación pequeña, no va a tener opciones, simplemente te va a mostrar, y tú como usuario no vas a interactuar, simplemente la función de esta aplicación es mostrarte información y no interacción, ¿no? Otro caso que se puede dar es que estamos realizando algún experimento, estás en una hackathon y quieres hacer una pequeña aplicación para lanzarlo rápido. Entonces, digamos que este va a ser el team 227979, porque no sé si este es rojo o rojo claro o rojo oscuro, así que mejor le puse el hexadecimal. Vamos con otro grupo. A la primera, ¿qué éramos? Éramos solamente yo y quizás un amigo, y quizás luego no íbamos a ver. En el segundo grupo, estamos hablando de que son un equipo de tres a más personas, por ejemplo. Quizás se van a ver más de un semestre, un trimestre, qué sé yo. Les dicen que hay probabilidad de crecimiento porque van a venir más características, necesitan contar con una persona más, van a tener, ahí tienen un cubo, un tester, tienen alguien que vea netamente la arquitectura, alguien que vea el UX, el design, no como en el primer grupo, que uno solito puede ser el diseñador, el testing, el desarrollador, el manager, el PIO, el scrum, entonces acá tenemos un equipo más grande. Otra cosa que también puede pasar es la aplicación tiene nuevos features. A diferencia del primero, crecía, no iba a crecer en el tiempo porque estaba, es una idea que solamente quería hacer una calculadora, quería hacer algo simple, mostrar información y nada más. Pero acá tienes, no, este mes voy a lanzar el conectar con amigos. El siguiente mes, buscar amigos cercanos por GPS. El siguiente mes, hacer la detección de rostro de mis amigos para ver si ellos están tomando fotos o son big fates. Y así comienzas a buscar que cada media tienes planteado un roadmap para tu aplicación y sabes que necesita nueva información a cada momento. Entonces, va a crecer. Y por último, quizás tenga planificado un proyecto en la mayoría de esas etapas. ¿Qué me deciden con esto? Que en la primera, como les digo, a veces uno dice, sí, yo sé lo que va a ser mi aplicación, quiero que haga eso, etcétera. Pero en la segunda ya hay un estudio de mercado. Saben qué objetivo van a atacar. Saben los puntos que necesitan para trabajar con esto. Saben qué son los demandas que van a pedir los usuarios, las proyecciones de tres meses. Hablamos ya de un plan de crecimiento más completo. Entonces, en ese segundo grupo va a ser el 109-13D. Debe poner nombres más simples. Entonces, tenemos dos grupos. El primer grupo D27-979 y el segundo grupo 109-13D. Tenemos dos grupos. Uno con una aplicación, con un grupo de usuarios, de desarrolladores pequeño. El otro grupo tiene un grupo de desarrolladores más grande. El primero no va a crecer mucho en el tiempo. El segundo va a crecer, negocios, más desarrollo. Y el primero es en cumplimiento de jacatón. Y el segundo no, ya tiene una proyección, etcétera. Ojo, antes de continuar. Acá no hay que uno es malo y el otro es mejor. Uno es feo y el otro es bonito. Simplemente son casos diferentes. En el primero puede ser el caso quizás de una startup. Puede ser el caso de una pequeña jacatón, que al comienzo es una buena idea y luego recibe financiamiento y creces. Simplemente estoy tratando de separar dos casísticas, en resumen, digamos, de aquellos que una aplicación no tengo mucho desarrollo, solo soy uno y el scope es pequeño. Mientras que en el otro somos muchos desarrolladores, somos un gran equipo. Quizás hay otro equipo en México, Canadá y Perú, igual trabajan en conjunto los pull requests, etcétera. Entonces, simplemente son casos distintos. No hay bueno ni malo. Simplemente dos realidades. Que le puede pasar a cualquiera. Entonces, vamos con el primer grupo. El Team 27979. Entonces, acá que tenemos. Podemos presentar una arquitectura monolítica. ¿Qué pienso yo por una arquitectura monolítica? Ah, entonces, pienso en un clean architecture. Voy a aplicarle en BBM, como habíamos dicho un momento. Si estamos en iOS, podemos usar Viper y Coordinator. Y tenemos una arquitectura custom, mini clean y micro clean. Aquí les vamos a explicar el concepto. ¿Por qué me refiero con una monolítica? Porque cuando hablamos de una arquitectura monolítica, yo pienso primero en mi aplicación. Pienso en que tengo ya lo que necesito atacar. Estoy en una jacatón. Quizás la jacatón es sobre educación vial, sobre seguridad ciudadana, sobre machine learning, etcétera. Pero tienes definida tu aplicación. Entonces, como tú estás desarrollando solo el proyecto, estás empezando. Y es el feature, lo único que te han pedido para lanzarlo a la tienda, es el splash y un home que te digan las últimas noticias, que vea tu rostro y detecte si estás feliz, si estás triste. O tome fotos y nada más. Tome fotos para enviarlas a la denuncia de la policía. Puede ser cualquier caso, pero tienes la idea de tu aplicación y punto. Como dije, no lo estoy orientando ni a Android, ni a iOS, ni a native web. Estoy tratando de ser lo más agnóstico posible para entender que esto se puede aplicar el concepto a cualquier realidad. Si yo tengo eso listo, pienso, ah, ok, necesito mis vistas. ¿Qué más? Dependiendo de la arquitectura que esté aplicando, está bien. Mis controller, centers, view models, lo voy a necesitar también. Y entidades, modelos, entities que voy a aplicar. Entonces, yo tengo mi aplicación. Dentro de mi aplicación creo mis carpetas, mis package, mis módulos. Comienzo a crearlos. Y listo. Ya tengo mi vista en mi primer package. Voy a poner el home, voy a poner mi splash, voy a poner la lista, si gustan. Los controladores, presenter, view model, puedo agregar también de nuevo, ¿no? Un presenter, un controlador para el splash. Bueno, no hay mucho que hacer ahí. Capaz bajar algún servicio, esperar unos segundos antes de que carguen, darle suspenso a la entrada. Puedo cargar este interactor con información del usuario. Y entidades, el tipo de información que voy a necesitar, a requerir, a extraer, a pedir, a pasar entre vistas. Entonces, yo tengo mis tres capas separadas. Y de cada una puedo sacar yo un archivo, el archivo, la vista del splash, la vista del, la vista de los controladores, la vista de las entidades. Y con eso, puedo interactuar directamente con un splash. ¿Para qué? Para mostrar la información que necesito. Entonces, con ese splash, muestro la información requerida para que la aplicación arranque. La aplicación arranca y listo. Pero bajo esa misma lógica, como ya tengo separadas las vistas, los controladores de las entidades, termino el login, termino el home. Entonces, todas mis, mis tres vistas, acabó mi aplicación porque solo tiene tres vistas nada más. Van a estar la información empaquetadas, digamos, en estos módulos. En vistas, presentadores o controles, y entidades. Y voy proveyendo información a la aplicación. Esto es lo que yo llamo, o lo que llamamos, un diseño monolítico. Porque estamos pensando directamente en una cajita, que todo va a estar dentro de application, tu aplicación, y la información va a estar siendo extraída hacia nuestras vistas. Entonces, dije, bueno, está bien, sirve. Recuerden que más atrás, yo hablé acá de mini clean y micro clean. Eso es acá lo que yo quería explicar. Entonces, si yo digo antes de pasar un accidente, esto lo que estoy presentando está mal. En realidad, esto no, no sirve, no es, no es este escalable, no es robusto. No, o sea, esto sirve y se aplica para el modelo de negocio que tú o idea que estés trabajando. No podemos decir, ah, ya la estructura monolítica es antigua y ya no se usa. No, en realidad sirve de nuevo según a la categoría que tú estás aplicando. Recuerden que estamos en el primer team, equipo pequeño. La, el feature a lo mucho sería, uno y no hay este proyecciones de crecimiento. Hay personas que me puedan decir correcto, una correcta suposición, pero es mejor separarlo, darle más este escalabilidad, etcétera. Y eso está bien, pero el detalle es que cuando tú no, no empiezas, digamos una aplicación pequeña como una monolítica, una monolítica y prefieres hacer algunas aplicaciones más grandes, se gastas mucho tiempo, inviertes demasiado tiempo en tratar de armar una mega arquitectura para que al final tu aplicación diga solo Hello World y ya está. Y pase al inicio y te diga, hola, las noticias de hoy son estos. Y si es toda una arquitectura, separas, escapas, módulos, le pusiste un montón de cosas a la aplicación y solo va a hacer eso. Entonces, nuevamente, no es que está mal. Las arquitecturas monolíticas y otras más no están mal, sino de que cada una se aplica a una realidad o un ejemplo o un caso de uso que necesitábamos. Esto que estoy diciendo quizás ahorita suena un poco así en cuadrado o en grosso, pero va a tener un poquito más sentido cuando sigamos hablando. Entonces, vamos con el siguiente grupo, el 10, 91, 3D. Entonces, ¿qué es este grupo? Acá podemos aplicar una arquitectura modular. Entonces, digo, ah, voy a pensar en Clean Architect, View Model y Viper. Entonces dices, es lo mismo que me mostraste en la lámina anterior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí? Acá supuestamente estás aplicando Clean Architect, porque si estás en Android, ya tengo mi presentación, mi data, mi domain, tengo mis tres capas separadas y puedo aplicar en Vivian en la primera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la que me acabas de mostrar? La modular, estoy viendo que a simple vista es exactamente lo mismo. Aquí sí viene el siguiente caso diferente. Como les dije, una cosa no es que hay una arquitectura buena y una arquitectura mala. En este caso es una arquitectura que ahora sí es para una aplicación muy grande que va a estar creciendo. Y a diferencia del anterior, que incluso podrían tener un utilitario, por ejemplo, me olvidé de agregar la imagen, podrían tener un utilitario, comienzan a pensar, no, necesito hacerlo crecer. ¿Cómo no comienzo a hacer a crecer? Recuerden que acá tenemos el splash, el login y el home. Muy bien, comencemos a pensar en ellos como módulos, como feature que van a estar separados. Por algo le llamamos arquitectura modular. Tengo un splash, tengo un login y tengo el home. Entonces, ya tengo reconocido los tres que yo tenía aquí en un inicio, el splash, el login y el home. Ese es lo tres que va a ser mi aplicación en ese momento y va a seguir creciendo. Entonces, no puedo usar una arquitectura monolítica, puedo usar una modular. Entonces, primero lo que, cuando comenzamos a trabajar con modular, es pensar en feature. Splash, login y home. Entonces, tengo definido mi feature y listo. Ah, pero cuando el login está cargando, me puede salir quizás un mensaje. Ah, entonces voy a agregar ese mensaje acá también como si fuera un feature. Entonces, acá tengo una lámina para eso y no. Un feature, por favor, es diferente de vista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensemos en una arquitectura modular, tenemos que pensar en los flujos que pueda tener la aplicación. Me dejo explicar. Por ejemplo, esta aplicación no puede, no puede llamarse, digamos, le cambiamos el login y se va a llamar autenticación. ¿Ya? Tengo mi flujo de autenticación. En una, en una aplicación de autenticación, perdón, en un feature de autenticación, yo voy a tener características, ¿cómo qué? Característica, obviamente, el login, quizás pueda perder el password, así que necesito un recovery password. Necesito un crear cuenta y, no sé, quizás son los mensajes que necesitan error. Entonces, vemos que hay más en la pantalla. Cuando hablamos de un login, estamos hablando simplemente del cuadro de usuario, password, enter. Si ya hablamos de un feature, hablamos de un flujo más completo que converge en más pantallas. Lo mismo con el home. Por ejemplo, el home simplemente debe ser la primera vista. Uno dice, la vista donde está el típico menú, ya sea en el bot, en la parte inferior, en la parte izquierda, y ya, ese es el home porque tengo esas dos vistas. Y uno sigue pensando, piensa en vistas y, ah, cuando haga clic, se va a otra vista. Entonces, eso debe ser otro feature. No necesariamente. Cuando estemos en el home, todo lo que tenga que interactuar con los features que dependan de la pantalla principal, se considera un feature. Todo aquel que dependa un feature de uno u otro, se considera un feature. Pero Renzo, si yo me baso en lo que tú me dices, el login, perdón, el home va a depender del login. ¿Por qué no puedo entrar al home si no estoy en el login? Obviamente, si no me he autenticado. Ese es el flujo de la aplicación en general. Pero si tú lanzas el home directamente, tú puedes acceder ya a las principales características de la aplicación. Puedes acceder a las principales características de la app. Entonces, no necesariamente esas dos características están unidas. Nuevamente, el splash con el login. El splash simplemente se lanza a la presentación de la aplicación. El splash prácticamente solo lanza información del logo de la aplicación. Y luego, en algunos casos puedes bajar información de esta, ¿no? Pero con el login, son flujos completamente distintos. Renzo, nuevamente, yo pienso que sí tienen que ver estos dos flujos están juntos porque en muchas aplicaciones bajan un término que son bastante, es una semilla, una data inicial en el splash para luego pasarles al login. Y luego el login va a usar esa información para la autenticación, para, digamos, data estática, etcétera. Ya. Una cosa es que tú tengas data compartida entre features. Y otra cosa es la responsabilidad única que tenga que hacer cada feature. Si el splash netamente se va a encargar de bajar información, está bien. Si el login se va a encargar netamente de autenticarte, está bien. Y si el home se va a encargar netamente de ser un lanzador hacia otros features de tu aplicación, también está bien. Pero aunque cada uno comparte esta semilla que, digamos, este es común tenerla en desarrollo de móviles, una información que se descarga de acá de forma inicial, descargo mi semilla. Eso no quiere decir que porque yo la comparta entre todos los módulos, significa que haya entonces todos los, todos estos features son uno solo y por esa razón debo meternos todos en un solo paquete. No, aquí sí es cuando ya tenemos que aprender a ver un poco más, a diferenciar los flujos de mi aplicación. Alguien escribió tokens. Por ejemplo, un token, un token, un token ID de usuario o algo que lo puedan usar en todo el flujo de la aplicación, porque cada vez que van a hacer un request a, no sé, a la búsqueda, a la lista, al detalle, ese token lo bajaron en el splash, lo validaron en el login y lo usan en el home. Sí, el login es, ese token, ese client ID es una información compartida, pero eso no significa que el flash simplemente se encarga de bajar información. El login se encarga netamente de autenticar y el home se encarga netamente de lanzar a otro feature. Estamos hablando de información separada o dependencias únicas. Esto también ya vamos a hablar un poquito de esa ahorita adelante, ¿no? Entonces aquí sí me tomó un poco más de tiempo en explicar esa parte porque parece una lámina con tres bloques celestes con los nombres de splash y login y en realidad eso es un bloque con tres celestes y login. Pero en el fondo, fuera de la broma, esos son features distintos, son separados y aunque parezca a simple vista sencillo, lo puedo separar, es bueno identificarlo porque ahorita estamos en el ejemplo con tres. ¿Qué pasa cuando tu aplicación tenga cinco o diez features? Tienes más interacciones con otras cosas. Entonces necesitas interactuar con otros elementos necesarios. Necesitas interactuar con otros features, otros flujos que tu aplicación posea. Puede haber detalle, puede haber pagos, puede haber carrito de compras, agregar carrito, completar compra, feedback. Entonces ya son módulos separados, son features. Entonces dejemos de pensar en que una ventanita necesariamente es una vista, una ventana, es un feature. No, a veces puedes tener tres ventanas seguidas y sigue siendo un mismo feature. El ejemplo que más recuerdo es el login, porque trabajé en un feature de login una vez. Puede ser el login, como les dije, la primera vista, pantalla, puede ser el hola usuarios, token información, la segunda vista recuperar password y la tercera vista confirmar correo. Pero sigue siendo todo del mismo módulo. ¿De qué? Del login. Entonces tengo mi feature de login aparte. Entonces, ¿con esto qué hago? Y quedando aclarado de que un feature no necesariamente una vista. A veces va a coincidir que tu feature tiene una única vista, como en este caso fue el splash. No, el splash solo tiene una sola ventana y punto. El login puede que tenga más ventanas, el home puede que tenga más ventanas, más vistas, más ventanas, pero no necesariamente una vista es un feature. ¿Ya? Un feature puede ser una vista, pero no son iguales. No, no es el mismo concepto. Con eso aclarado, entonces lo abrimos de esta forma. La primera vista que nosotros decimos, splash. No, no es una vista. Eso comienza a ser un feature. Como es un feature, yo necesito a mi package de todas formas, este, de vistas que voy a usar, mis controladores, mis entidades, y puedo tener quizás un par de utilitarios, pero que esta vez sean netamente del splash. A diferencia de la gráfica anterior, por ejemplo, aquí yo podía tener utilitarios para parcer fechas, para parcer monedas. A veces el número te viene en un string, necesitas ponerle los puntos, coma, los guioncitos a la moneda para parcerlo. Necesitas hacer un cambio de fechas, darle un formato, un timestamp, y todo lo tienes, todos son utilitarios. Y está bien, pero todo lo tienes en un cero paquete. Y en el splash, en el splash no va a usar tantos utilitarios. Entonces, una ventaja de hacerlo modular es de que en esta situación ya puedes poner únicamente lo que te es splash. Las vistas que tu splash requiere, en este caso es una, los controladores y entidades. Lo mismo con el login. Ahora sí aplica que el package vista puede tener más paquetes adentro, como que el login principal, el recuperar password, el intentar contraseña, etcétera. Puede ver también esa situación. Los controladores también pueden estar ahí, las entidades, pero esta vez netamente con lo que concierne únicamente al login. Cuando pasas al home, lo mismo, tengo mis vistas, mis controles, etcétera. Entonces, otra, otra ventaja de pensar de esta forma es de que ahora puedo tener, así como tengo utilitarios únicamente para el splash, para el login, para el home, puedo tener utilitarios compartidos. Entonces, yo digo, ah, ya tengo un package de utilitarios compartidos que me pueden ayudar a parciar la información estática, parciar información de, encriptada, puedo tener una, una aplicación que me encargue de encriptar data segura. Puedo tener todo esto y me va a ayudar a manejarlo en cada vista compartida. Y eso está bien. Pero, ¿qué pasa si yo necesito trabajar un módulo más? Necesito agregar una vista. ¿Cómo entra la arquitectura modular en este caso? De la misma forma que las anteriores. Tú creas simplemente un módulo diferente a tu aplicación y vuelve a crecer. Y no lo va a afectar a ninguno de los demás, porque a diferencia de la primera que teníamos, si yo quería mover algo para el home, yo tenía que mover, buscarlo entre todo mi paquete de vistas, toda la información que necesita para este home. Mi paquete de controladores, todo lo necesita para el home. En este caso que tenemos ahora, podemos manejarlo como si fuera un proyecto completamente separado, aislado. No le va a afectar a los demás, porque como son módulos separados, módulos distintos, no entra en la misma categoría, dice, ah, voy a agregar una vista que quizás afecte a la otra. Pueden crear hasta una aplicación sola y lo pueden generar como un módulo. Si estamos hablando de Android, si estamos hablando de iOS, si estamos hablando de NativeScript, React Native, podemos crear módulos separados como unas aplicaciones completamente solas y no hay problema. La diferencia con el anterior es que al yo tenerlo, digamos, en otras palabras, todo en el mismo IDE, en un solo proyecto, en un solo desarrollador, yo voy a tener que estar dándole mantenimiento yo solo a todo esto y quizás eso al inicio, como dije, quizás está bien si la aplicación es pequeña. Si comienza a crecer, se va a desbordar y de hacerle test y mantenimiento a esto, es imposible. Ya no es escalable. Entonces, yo llevo esto al concepto que les había mencionado de tenerlo como módulos y digo, ah, ok, yo puedo crear mi repo del Splash y trabajo solo. Mi otro compañero, ah, yo creo otro repo que solo se encargue de Logging y trabajo solo. Y otra persona que se encargue de Home y quizás el Easter Egg, un juego, un juego que le quieras agregar a tu aplicación y también me encargo de esto. Entonces, acá tenemos cuatro personas distintas, ahora sí, a diferencia de la arquitectura monolítica. Tenemos cuatro personas distintas que están manejando cuatro módulos distintos y cada uno puede trabajar en un paquete por separado. Y finalmente, todas estas cuatro personas lo pueden entregar en un proyecto principal, que sería la aplicación como tal, que ya se encargue de llamar a cada uno por separado. Entonces, lo que digo a veces, en esta parte comienza a ser confuso, digo, ¿pero cómo lo vas a comenzar a llamar? Bueno, si estamos del lado de Gradle, perdón, del lado de Android, yo puedo generar estos módulos que les estoy mencionando. Yo puedo generar como si fuera una librería, como si fuera un módulo completamente aislado de mi aplicación. Porque cuando usan este Android, Gradle, iOS, Cocoa Post, Cartag, podemos crear estas dependencias. Digo, necesito algo para networking. Ah, implementation, retrofit. Estoy en iOS, simplemente al Amo Fire. Pues, puedo usar lo que yo necesite y no hay problema. Pero estos dos proyectos retrofit al Amo Fire son proyectos que, así como nosotros estamos haciendo nuestra aplicación, en algún momento fueron proyectos solos. Entonces, yo no estoy acá al costado de Jake Ward, con la empresa de Square desarrollando retrofit. Así que ellos no me están pasando el código por UCB ni en ningún solo repositorio. Yo estoy accediendo a otro proyecto en otra locación completamente distinto y lo descargo a mi proyecto. Entonces, esa lógica de pensar que estoy implementando, librerías en mi aplicación, me ayuda a mí a entender esta parte. Piensen que cuando ustedes agregan librerías a su proyecto, es una arquitectura modular, es lo que les va a ayudar y facilitar la vida. ¿Por qué? Porque cuando lo tomamos de esta forma, ah, entonces, cada usuario, cada módulo se encarga de hacer su testing. Y el testing de uno no rompe el testing de los demás. El desarrollo de las vistas aquí no va a romper las vistas de los demás. Los utilitarios que yo cambie aquí no afectan a los demás. Siempre obviamente va a tener que ver un integrador, pero ese integrador es lo que va a permitir, digamos, mantenerlos unidos, ¿no? Entonces, esto igual no siempre es todo color de rosa, no siempre tiene ventajas y ventajas, ¿no? Con respecto a la monolítica o el equipo rojo, de configuración, implementación rápida, porque si no creo mi paquete, creo lo que necesito y no tengo más problemas. Proporciono yo un código que para mí es estándar, ya lo tengo establecido lo que necesito y no tengo ningún problema. Lo interactuó bastante bien, pero a veces es, como le dije, si comienza a crecer, ya es difícil mantenimiento, dificulta el testing, porque las clases están a veces un poco mezcladas y no me da esa ventaja de tenerlo solo para darle testing a lo que yo necesito. Pero también, nuevamente, si es monolítica, genial. Si es una aplicación pequeña, el monolítico me ayuda bastante de una forma rápida acá, ¿no? Los tiempos de compilación también es otra cosa. Imagínense que están compilando un solo proyecto y como le dije, esto aplica para Android, para ellos o para cualquier proyecto, un solo proyecto de compilación y con todas las clases, con todos los flujos y todas las vistas que tú necesitas, todo en uno solo. Eso puede pasarlo 45 minutos, una hora y lo sé. Eso sí lo sé de primera mano y todo porque a veces está en un mismo pipe. Y, por ejemplo, en ese momento solo cambiaste el, imagínense, cambiaron el login, perdón, el splash. Volviendo al ejemplo, tenemos splash, login y home, pero ya le he puesto mi testing al login, le he puesto mi testing al home, he puesto las imágenes que necesito, le he puesto todo. Entonces, quedó bonito, quedó genial, pero le quise cambiar el logo, le quise cambiar el logo de splash y cuando lo comienzan a poner en su servidor de integración continua como Jenkins, por ejemplo, y comienza a correr los pipes, va a correr los tests de todos. Porque si tú ya hiciste tus tests unitarios, tus tests, tus tests de UI, tus tests de integración, comienza a correr todos los tests de cada flujo y simplemente cambiases un logo. Entonces, por algo que pudo haber sido un minuto, se demora horas. Bueno, pero, ¿y qué pasa si también el uso del logo de modular? Bueno, tenemos código reutilizable, porque si estamos, somos una marca, somos una marca, por ejemplo, YouTube Code, no sé, crea una aplicación para clases virtuales, para comentarios, para chat, etcétera. Digamos, esta empresa comienza a crear distintas, distintas aplicaciones con distintos features, pero todos tienen el mismo inicio porque todas comparten la misma marca. Podría reutilizar el splash. No es necesario que vuelva a reutilizar todo este, mi código desde cero. Simplemente clono el proyecto bajo la librería, comparto el módulo y ese mismo se puede usar lo demás. Ya no me preocupo del testing de ese módulo, porque ese es un módulo aparte que tiene sus propios pipes, su propia integración, etcétera. Entonces, cuando tú buscas un error, ah, el error de login, se cayó el password, se tendrían que abrir su carpeta, por ejemplo, en la versión monolítica de sus presenters, buscar todo, ese es el presenter de splash, presenter de login, presenter de recuperar password, presenter de comprar cosas, y comienzan a buscar un montón de archivos, ah, aquí está login. Entonces, tampoco es el caso. La manutención del código comienza a salirse de las manos. Es difícil iniciar, lo admito, si para nuevamente, para un proyecto, dividir la aplicación correctamente en las capas que necesitas, no es, no, no a veces es la mejor opción para algo pequeño, pero cuando ya tienes una proyección, una proyección, como mencioné, de lo que tú necesitas, de lo que vas a trabajar, ahí sí comienzas ya a decir, ah, esto sirve porque ya como lo he dividido por capas, estas capas incluso no necesariamente tienen que estar en el mismo IDE, estas capas pueden estar en otros repositorios, con equipos separados, y luego hacemos una única integración. Así que, es difícil iniciar, sí, pero me da una mayor robustez, una mayor escalabilidad a mi proyecto. Por ejemplo, algo, si es que estás en Android, un feature bastante genial aquí, son los dynamic feature, hay una palabra que usamos en mis proyectos, es enrolamiento, es cuando tú entras a la aplicación, te pregunto un par de datos para saber quién eres, tu nombre, quizás un nickname, y listo, y luego sigue el flujo de la aplicación. Pero ese proceso se hace una única vez en la aplicación, solo una única vez eliges tu foto, tu nick, porque, y con eso creas tu clave, o tu frase, no sé, para el resto de la aplicación, pero nunca más lo vuelves a hacer. Entonces, ¿de qué te vale tener a ti un módulo, que solo se va a usar una única vez, y nunca más lo vas a usar en la vida, en la aplicación? Dynamic feature ayuda con este, con este concepto, pero para usar dynamic feature, que el concepto data, ah, ya, vamos a instalar ese módulo, que en este caso sea crear nicknames, vamos a crear ese módulo, solo cuando sea necesario, requerido, y cuando ya no necesites, pues, se retira, se retira. Entonces, con eso digo, ah, ya, lo pongo, lo retiro, está bien, pero dynamic feature necesita pensar en el concepto, como les dije, de arquitectura modular. Entonces, arquitectura definitiva, no, no está ni clean, ni la external, ni onion, ni ninguna arquitectura definitiva. Ustedes tienen que usar la arquitectura que más se acomode a la realidad del negocio, o a su caso de uso, y la pueden refactorizar en el tiempo, pueden empezar con una monolítica, y si llega el proyecto, más requerimientos, no esperen a llenarse de features por montones, para recién refactorizar. O sea, ya cuando tengan tres features a más, o sea, tres features y un cuarto feature creciendo, ya comiencen a modularizar. ¿Sabes qué? Necesito alguien más, tú encárgate de este feature, extrae esta capa y encárgate de eso, ya tú te encargas de los T, de las bicis, etcétera, y así pueden comenzar a crecer. Entonces, recapitulando ya, para terminar esta parte de la charla, tenemos la arquitectura, la, cómo definimos la interacción y las capas de la aplicación. Patrón arquitectural es una solución recurrente a lo que presenten las capas de la arquitectura, y los patrones de diseño es como yo me voy a enfocar en esos pequeños problemas que tienen las capas de la arquitectura para un código en específico. Entonces, ahora sí, para cerrar, tengo un par de disclaimers para cerrar la charla. Todo patrón arquitectural es un patrón de diseño, pero no todo patrón de diseño puede ser un patrón arquitectural. ¿A qué me refiero con esto? Porque si tú piensas que el patrón de diseño, ¿qué dije? Se enfoca en una parte del código para resolver un problema. Piensen en VVN. En VVN sí, se enfoca en las partes de los códigos que no son reactivos para, mediante las técnicas librerías que quieran usar, yo tengo una concurrencia entre mi bici y mi modelo de una forma en real time, ¿ok? Y está resolviendo un problema, está enfocándose en el código, así que sí es un patrón de diseño, el patrón arquitectural. Pero si yo me pongo a pensar, allá, entonces mi patrón factory lazy holder, ¿es un patrón arquitectural? No, porque esos patrones simplemente se enfocan en código y no en la arquitectura de la capa como tal. Otro disclaimer que tengo es la arquitectura de componentes, que por ahí la deben haber visto en Android como architecture components, no es una arquitectura, por más de que lleve la palabra arquitectura en su nombre. Muchas veces me dicen, oh Renzo, ¿qué es esto en tu trabajo? Ah, clean architect modular. Y yo le pregunté, ¿tú qué es eso? Yo soy la arquitectura de componentes. La arquitectura de componentes no es una arquitectura, es un conjunto de herramientas, librerías que Android ha propuesto, Google, para poder hacer el desarrollo con JPEG. Pero no es una arquitectura, aunque lleve la palabra arquitectura en el nombre. Por favor. Otra pregunta, otro disclaimer que tengo, Viper no es una arquitectura. Viper es la aplicación del clean architect. Y esto, cierro mi charla, con esta última frase, Viper no es una arquitectura, para los chicos de ellos, es una aplicación del clean architect, por esta mención. Si yo, hablamos de clean architect, ¿no? Clean architect se vería más o menos de esta forma en Android. Tengo mi aplicación, que sería el presentation, tengo mi data, tengo mi domain. Entonces, esas son las capas de mi aplicación. Esa es la arquitectura que estoy usando clean. ¿Qué patrón arquitectural puedo usar? Puedo usar MVVM. Miren, acá tengo model, view model y mi views. Es el patrón que estoy aplicando a una capa de la aplicación, a una capa. Entonces, digo, ¿por qué dije con lo de, ¿por qué mencioné con lo de, con lo de Viper no es una arquitectura? Porque imagínense que yo quiero aplicar clean architect en iOS. O sea, se hace. ¿Pero qué yo tendría que crear? ¿Tendría que crear una capa app, una capa data, y una capa domain? No. Para eso está Viper. Viper me permite crear las capas que necesito, tal cual el concepto de clean architect que me piden, separan los casos de uso de negocio, los repositorios, los conectores, la data que necesito, mi roteador. Me aplica el concepto de clean architect, pero orientado al trabajo que tiene la plataforma de iOS. Entonces, con estas dos, a eso me refiero, de que Viper es una aplicación de clean architect. Cuando yo aplico clean architect en Android, termino como la primera imagen. app, data, y domain. Y si quiero aplicar clean architect en iOS, termino con mi view, presenter, router, interactor, entity, protocols. Y eso fue todo, chicos. Más bien, sé que hay muchas cosas para tratar de comprimirlo todo. Sé que se puede hacer más largo, es el tiempo es corto, pero les agradezco a todos por su tiempo. Y creo que pasamos a la sección de preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Fue muy educativo y bastante práctico. Excelente. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, iniciamos. A ver. Primero, ok. Dice Enrique, ¿por qué la arquitectura de componentes no es una arquitectura? ¿Podríamos ahondar más en ello? Sí. Como bien, a ver, es que la arquitectura de componentes de Android es solo un conjunto de librerías. Es el nombre que le han puesto. Si yo me voy a, si tú buscas architecture components en Android como tal, literalmente la documentación te dice, esto es un conjunto de herramientas que se da para el desarrollo de aplicaciones en Android. Es un conjunto de herramientas. Entonces, la arquitectura te permite eso, ¿no? Es una colección de librerías, llamémoslo. Es una colección de librerías de Jackpack Compose, Slidata, Lifecycle, ViewModel, Room, WorkManager. Entonces, todo este conjunto de librerías usadas correctamente en un proyecto de Android te permite crear una aplicación robusta. Pero a este conjunto de librerías, netamente para la arquitectura, se le llama architecture components. Por eso no es una arquitectura, es un conjunto de librerías. Si tú unes todas estas librerías con otras más que he sacado, este, por ejemplo, Jackpack Compose, App Actions para conectar Google Assistant con Android, KTX para resumir aún más Kotlin de lo que ya es. Entonces, estas son librerías que son parte de Jackpack Compose. Y cuando tú entras a estas de aquí, hay un grupito de estas que solo se encargan de la arquitectura. LifeData, ViewModel, Lifecycle, Call Room. Esta es la arquitectura de componentes. Por el que le han puesto ese nombre. Excelente, excelente. Pasamos a la siguiente. Clean Architecture puede ser aplicado en aplicaciones web no mobile. Pregunta Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Puedes aplicar Clean Architect en, como le dije, en tu desarrollo? Clean Architect es simplemente el concepto de cómo tú traes las capas de desarrollo. Y, de hecho, sí, sí lo puedes aplicar. Como les dije, el ejemplo que más se me ocurre es ahorita en iOS. Me ahorita más el desarrollo en esas plataformas. Pero en iOS, yo no creo mis capitas de presentation, data y domain. Tengo que crear las capas que Viper me recomienda para tenerlas. Entonces, en web también puedes aplicarlas. Pero hay otros parámetros que tú necesitas incluso para las vistas, para los estilos, para los ruteadores del frontend y los ruteadores del backing conjuntos. ¿Puedes aplicar Clean Architect? Sí. La distribución de carpetas sería distinta, nada más. Perdón, la distribución de los paquetes sería distinto. Sería mentirte porque nunca he hecho un proyecto directamente web con Clean Architect. No, no es mi fuerte. Excelente. Muy bien. A ver. Eric Hernández pregunta, ¿qué libros o cursos recomiendas para aprender más sobre arquitectura de software? Ok. Bueno, en el caso de arquitectura de software, el libro del Tío Bob, que es el más conocido, es uno de los que más recomiendo para el tema de lo que es arquitecturas limpias. Pero también, más que los libros, también están los conceptos adicionales a ello. O sea, podemos recomendar bastantes ahorita libros sobre arquitectura, pero, bueno, el que siempre viene realmente es el Tío Bob, para Clean Architect. pero también las prácticas como Solid. Solid es parte de los conceptos que se usan en el buen desarrollo de software. Pueden aplicarse en muchos de estos conceptos. Sería mentirte, es cierto que ahorita tengo un libro definido para eso, porque en realidad la teoría, como le dije, se aplica mejor al caso de uso. Entonces, siempre saco un poco de toda la documentación que siempre hay. Siempre se arma un poco de, digamos, de lo que se aplica a tu negocio, porque a veces un libro no necesariamente aplica a tu modelo de negocio, a tu aplicación, a tu trabajo. Pero puede ser que un conjunto de ellos, de lo que hayan aplicado a una realidad distinta, sí sirva. Dice José Manuel, ¿nos puedes dar un ejemplo de cuándo es ideal refactorizar tu arquitectura? Sí. A ver, cuando, cuando veas, cuando veas que cómo se llama que para buscar un controller, y digo la palabra controller porque me es más agnóstica para todas plataformas, porque puede ser un model, un presenter, cuando tengas que ver que buscar un controller para un flujo de tu aplicación y veas que en el pack, un package que tú has llamado controllers, lo abres y tienes muchos controladores de, nuevamente, ya no hablemos de vistas, hablemos de features, de features entremezclados. O digo, por acá está la pasarela, acá está pagos, acá está el controller de feedback, por acá está el controller de enviar email y por acá está el controller de splash. Cuando veas así que tu package ya se llenó de controller, es un momento de refactorizar. Cuando veas que el momento de, si estás aplicando continuous integration, continuous integration, continuous delivery en tu aplicación y ves que el pipe está tomando más tiempo de lo que tú quieres, porque lo ideal es optimizar tiempos, no que despliegues después de una hora, ¿no? El típico meme de que está compilando y puede pasar una hora, está compilando el CI, está pasando una hora y en ese momento estoy jugando algo diferente, ¿no? Ace of Empires, Samo Gas, no sé. Entonces, cuando veas que tu pack, tu carpeta de controlador, de presenter, está demasiado ya, digamos, engorrosa, la de vistas también, cuando veas que tu servidor de integración continua le está tomando a un cambio de un logo, está subiendo un estilo, no estás cambiando nada que tenga que ver con la funcionalidad del código y aún así se está tardando demasiado es porque está corriendo todos los sets de toda la aplicación, cuando solamente puedes aplicarlo a algo pequeño. Excelente. Muy bien, vamos con Daniel. Dice, ¿cuál es la arquitectura ideal para lograr escalar a miles de usuarios y no crashear? ¿Cuál es la arquitectura ideal para escalar a miles de usuarios y no crashear? Bueno, como les dije, y bueno, esa es netamente mi opinión, no hay una arquitectura ideal. Como les dije, no existe una arquitectura definitiva. Decir, oye, ahorita, sí, Clean Architect es la mejor arquitectura. Ahí sí estaría yo un error. Porque incluso con compañeros, amigos, hemos desarrollado aplicaciones que no tienen arquitectura, no lo voy a meter, simplemente le di crear nuevo proyecto en Android Studio, en Scout, crear nuevo proyecto. Ya una vez dentro, sí apliqué un patrón, quizás en BBA, que separe mis capas, las tecnologías que necesitaba usar, lo mismo, creé mis coordinators en iOS. Entonces, tenía mi aplicación, cumplí lo que tenía que hacer, y la concurrencia de miles de usuarios ya no iba a estar tanto amarrado a la aplicación. Entonces, mi aplicación en la pequeña, usé simplemente un patrón arquitectural, ya ni siquiera entregué en una arquitectura. Simplemente apliqué de frente un patrón arquitectural y comencé a trabajar. Pero, ¿y qué pasa cuando los usuarios comienzan a escalonar? Ya, ahí sí vas a necesitar conectarlo a un servicio, porque normalmente la aplicación no es que miles de usuarios entran a un solo teléfono. Miles de usuarios entran a su teléfono cada uno por separado, y eso va a necesitar ser soportado por los servicios que tu aplicación provea. Si tu aplicación es de noticias, de amigos, de feedback, de compras, eso no lo hace el teléfono. El teléfono simplemente es el frontend que se va a conectar con tus servicios en backing, y justo viene una charla de eso después que va a complementar, siento, esta respuesta. Es ahí que los servicios son los encargados de vender las múltiples de llamadas, la concurrencia, de hacer tu división de carga, de pasar todo en una arquitectura que sea soportada, pero ya no sería en el teléfono. Esta arquitectura tendría que ser en el backing, en el servicio que va a proveer tu teléfono. Excelente. Johnny pregunta, ¿Qué tipo de arquitectura tienen Google, Facebook, Instagram y estas grandes para lograr sostener una cantidad tan grande de usuarios? En el caso de, es similar a la anterior pregunta, Google, Facebook, Instagram, no tienen, como les digo, el sentimiento de que mi aplicación es pequeña, ellos siempre que crean una aplicación, ellos ya tienen un roadmap de que saben, ok, ¿cuánto necesito para un equipo? Necesito dos desarrolladores de Android, dos de iOS, quizás uno de Flutter, para hacerlo cross, necesito más información, necesito más de feature, un diseñador, un cubo, un testing, entonces voy a empezar a agregar más feature a mi aplicación, ya sé de qué va, entonces ellos lo que comienzan a desarrollar son arquitecturas modulares. Ahora, como les dije, la arquitectura modular va a la redundancia de lo que te creas a un módulo, entonces si están haciendo la nueva aplicación de un nuevo Instagram, Google comienza a hacer un nuevo Instagram, necesita el módulo de Logging, el módulo de Fotos, el módulo de Historias, el módulo, un editor de Fotos netamente, entonces tiene cuatro módulos, estos cuatro módulos pueden ser atendidos perfectamente por cuatro equipos por separado, y aquí viene, digamos, algo gracioso, lo ideal, lo ideal que es, es que estos cuatro equipos trabajen bajo un conjunto de líneas, guías y reglas, que les permita trabajar en conjunto, pero también se puede dar, y eso es perfectamente normal, para este, que es perfectamente normal que cada uno, cada uno de estos equipos, trabajen con arquitecturas distintas, capaz, el primer equipo, el que va a hacer el splash, no va a crear una mega arquitectura, porque de nuevo, va a ser un splash, así que quizás simplemente aplique un patrón arquitectural y listo, el segundo equipo tiene muchos fichos, quizás va a aplicar Clean Architect, quizás va a aplicar Hexagonal, pero luego dices, con la última parte de tu pregunta, y luego, sostener gran cantidad de usarios, ya, eso como, de nuevo, similar a la pregunta anterior, se suma, a lo que es los servicios, a cómo estos se van a sostener en grandes escalas, y eso tiene un nombre, microservicios, como yo divido la unión de estos, en pequeños, para que la concurrencia sea dividida de la carga, y no necesariamente todos sean sostenidos en un solo monolito, sino en pequeñas partes que dividan la carga. Excelente, muy bien, ya pasamos a las últimas preguntas, vamos a ver, dice, ¿cómo logra la comunicación entre los módulos de tu aplicación, cuando la data que se quiere compartir es demasiado? La nota de Frank Leonard. ¿Cómo logra la comunicación entre los módulos de tu aplicación, cuando la data que se requiere compartir es demasiada? A ver, a ver, acá sí no sé si entiendo la pregunta, si te refieres a de que, has generado un gran volumen de información, en un feature A, no sé, como un formulario, y, o un GPS, en tiempo real, y estás tomando bastantes datos cada segundo, y luego tienes un gran lote de información, y luego pasarlo a otra vista, otro flujo, si te refieres a, a, por ejemplo, a ese exactamente, allá. Hay dos formas, los, los, los móviles pueden trabajar esto con, con concurrencia en, en actividades asíncronas, para manejar al mismo tiempo flujos de vistas, y por el, por debajo o background, paralelamente trabajar esas tareas. ¿Cómo las pasas? Hay dos formas, tenemos, si estás en móviles, puedes usar servicios que hagan esto en segundo plano, y calculan el tiempo, por ejemplo, si hablamos en Work Managers, para, para Android, servicios en segundo plano, con iOS, puedes manejar esto de aquí, y manejar, digamos, condicionales. Voy a mandar un gran volumen de información, y espero de que esto no se caiga, no se rompa, si es que se va la corriente, si es que se va la internet, si es que se va la batería, le pasa a cualquier caso. Entonces, cuando tienes todo ese tipo de factores, comienzas a considerar que la información debe ser repartida en lotes, y comenzar a enviarse, digamos, por, por un servicio que comparta los módulos, ¿no? Entonces, yo lo envío de mi ventana A a mi ventana B, y comienzo a tener, yo sé lo que, ¿cómo le llaman? Este, una firma, que me permite saber, la cantidad de datos que estoy enviando son 100 kilobytes, debe llegar 100 kilobytes. Entonces, calculas lo inicio y con lo final, y si comienza a fallar, comienzas a poner las condicionales que te dije, ¿no? Considerar el Wi-Fi apagado, modo avión, modo, bueno, avión, la corriente, que se te vaya la luz, que se te vaya la batería, ¿consideras tú eso para qué? Para poner en pausa los servicios. Esto normalmente no, las personas dicen, ay, nomás lo pongo en segundo plano y que corra, pero no tienen esos factores en cuenta. Entonces, esto te permite poner tareas en segundo plano para la verificación de que la data llegue completa. Pero eso solo lo manejas con el teléfono. Otra forma que también puedes hacer es usando servicios, este, en real time. Con servicios, por ejemplo, este, Fiber Real Database, puede ser Sockets, que en tiempo real manejen la información de tu, de una vista en el servidor, para que la segunda vista ya no vuelva a hacer todo ese traspaso que te digo de la información, si simplemente se encarga de pedirla al backend. Y el backend se la devuelve en tiempo real. Entonces, acá tienes dos formas, ¿no? La primera es manejar la concurrencia de forma síncrona, pero dentro del mismo teléfono y verificar qué factores, como dije, la luz, la corriente, la señal, no lo afecten. Y si lo afectan, considerar qué opciones hacer en ese momento. Ya ahí sí puedes poner pseudo caché, preference, puede ser una base de datos local para continuar la información. O en el segundo, esa información en real time con algún servicio de backend. Excelente. Excelente. Dice, mencionaron que tiene un programa para mejorar las habilidades. Bueno, esta pregunta pertenece a Topicode y sí, tenemos el programa. Aquí les compartimos el enlace para que se puedan unir. Aquí se los voy a poner para que se puedan unir al programa. Y también vamos a grabar esta reunión. Entonces, obviamente, por supuesto que van a poder acceder a ella. Posteriormente, se los enviáramos por mail. Y, bueno, la última pregunta de esta sección para después pasar con la segunda charla, día de hoy. La última pregunta es, Derek Fernández, ¿qué diferencia un API REST y un microservicio? Bueno, son conceptos distintos. Un API REST es este, todo el proceso que tú creas de un servicio para consumir este tu backend de una forma expuesta al cliente. Y un microservicio puede ser la aplicación de este, pero puede ver con él conjuntos otros más que trabajen de forma paralela. O sea, no necesariamente los dos pueden, digamos, congeniar, digamos. O sea, son conceptos separados. No podría decirte si hay una diferencia. O sea, el primero, como te digo, la extracción de servicios que tú creas para esto, para poder interactuar con la información que tú necesitas de un backend. Mientras, este, mientras que el segundo puedes crear un microservicio basado en REST, puedes ser en GraphQL, basado en cualquier otro sistema de intercambio de información, GRPL. Puedes crearlo en diferentes formas, pero los microservicios no necesariamente se escriben, por ejemplo, en un mismo lenguaje. Puedes tener diferentes microservicios que ayuden a una misma aplicación, como les dije, el mini Instagram que quieran crear. Pero uno puede estar escrito en Python, el otro microservicio en Go, el otro microservicio en PHP. Bueno, sí, hay gente que todavía lo puede hacer en PHP y no hay problema. Excelente. De acuerdo. Entonces, con eso hemos finalizado la primera charla. Muchísimas gracias, Carlos. No, ustedes nuevamente por, por nuevamente la oportunidad. Media hora a veces queda corto y esto se podría extender en diferentes sesiones, pero más bien a los chicos que han estado esta noche presente, chicos, chicas, YouTube Code, por la invitación, para estar otra vez presentes. Muchísimas gracias a ti. De acuerdo. Entonces, pasamos con Carlos Arturo. Prieto, por favor, puedes encender tu cámara y compartir tu pantalla, por favor. Ay. Oh, hola, ¿cómo están? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Sí, muchas gracias. Listo, ahí ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Si quieres, le puedes dar la segunda, por fita. ¿A dónde, perdón? A la siguiente, siguiente diapositiva. Listo. ¿A dónde está tu presentación? La, la, lo negro. Ah, no, no, no parece verdad. Bueno, no importa, entonces, si no parece. No aparece, espérate un segundito y entonces comparto. Yo te presento. Bueno, entonces, como les decía, Carlos Prieto es ingeniero en sistemas, Google Developer Expert para Cloud, Google Cloud Platform Architect, certificado con más de 14 años de experiencia en diferentes campos de desarrollo de soluciones orientadas a internet, entre las que se encuentra desarrollo, gestión de requisitos, análisis y especificación de arquitectura de software. Además de tener conocimientos específicos, y experiencia de más de 9 años en la arquitectura de software y desarrollo de productos multicapa orientada a la nube con Google Cloud Platform y lenguajes de programación como Python, Java, JavaScript. Forma parte de los grupos GDE, GDG, Cloud Bogotá. Entonces, bueno, a continuación también les podemos compartir su, su LinkedIn y también su Facebook. Entonces, bueno, a continuación procedemos a la charla. Muchas gracias. Bueno, también contándoles un poquito en estos momentos, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Huge. Es una empresa, es una casa de desarrollo de software multinacional que sus clientes son empresas de Fortune 500. O sea, desarrollamos software para McDonald's, para Google, para grandes empresas alrededor del mundo. también soy arquitecto cloud certificado en herramientas de Google Cloud Platform. También soy developer certificado en estas herramientas. me pueden conseguir en cualquier red social como Seprieto Roth. Y ahora sí empecemos con la charla. Entonces, vamos a hablar de los microservicios en GCP y qué significan los microservicios. Entonces, nuevamente tomando los conceptos y algunas cosas que nos habló Carlos, de qué es la arquitectura de software, a mí me pasó exactamente lo mismo que le pasó a Carlos. Uno busca arquitectura en software o en IT y encuentra muchísimas definiciones diferentes, muchísimos conceptos. Si uno le pregunta a un front, si uno le pregunta a un backend, si uno le pregunta a un experto mobile, a un experto en bases de datos, van a tener diferentes respuestas. Desde, es la manera en la que yo maqueto y hago el maquetado de HTML de una página, pasando por, no es la arquitectura de los datos y cómo se van a ver reflejados en mi base de datos. También pasamos por respuestas como, es la manera de organizar mis archivos, es la manera de organizar mis clases, es como utilizo patrones. Incluso hay gente que alcanza a meter conceptos de empresa y comienzan a hablar de TOGAF, ModaF, DodaF, que son como frameworks para hacer arquitectura empresarial, metiendo el software dentro de un concepto más hacia el impulso tecnológico de las empresas y siendo la base de esto. Entonces, uno termina confundido, termina, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De cómo estructuro los archivos? ¿Cómo estructuro mi base de datos? ¿Cómo estructuro mi HTML, mi backend? No sé por dónde empezar con todo esto. Lo que hice fue básicamente tomar rápidamente de Wikipedia el primer párrafo y realmente arquitectura de software es poder definir cómo va a funcionar un software y también es la disciplina que piensa cómo va a ser esta estructura del software. Entonces, si comenzamos a pensar en el desarrollo de software como en el desarrollo de una casa, en la creación de una casa, pues, haciendo como unas analogías y unos paralelos, básicamente para poder hacer una casa, nosotros necesitamos unos planos. Estos planos no solo son de cómo se va a ver la fachada o no solo son de cómo van a ser las tuberías o de cómo van a ir los ladrillos, por dónde va a ir la electricidad, sino tenemos diferentes tipos de planos, tenemos diferentes estructuras de la casa y exactamente lo mismo le pasa al software. Entonces, a mí me gusta para hablar de arquitectura de software utilizar un modelo de arquitectura de software y una manera de hacer arquitecturas de software un poquito viejita, ahorita ya hay otras más modernas, mucho más avanzadas, pero pues tomo esta siempre de referencia porque es la que me ayuda a entender el software desde un punto de vista macro y es precisamente la vistas, el modelo 4 más 1 de vistas. El modelo de 4 más 1 es un modelo que me permite ver el software desde diferentes aspectos y desde diferentes puntos. Lo podemos ver desde la lógica, lo podemos, que es cómo va a funcionar la aplicación, qué interacciones, qué conceptos, qué algoritmos va a tener, desde la parte de procesos, en la cual vamos a hablar de cómo va a funcionar nuestra aplicación, desde la parte de desarrollo, en la cual vamos a mirar cómo son las estructuras, cómo van a ser las clases, cómo van a ser los archivos, cómo va a ser la lógica del software en general, desde un punto de vista de cómo lo vamos a ver y también lo vemos desde el punto de vista físico, dónde van a estar los servidores, qué servicios vamos a utilizar, qué tipos de bases de datos, si vamos a utilizar servicios para comunicarnos, si vamos a tener un frontend móvil, un frontend HTML. Y esto es como una vista que nos permite contemplar las comunicaciones y los servicios que vamos a utilizar. Pero todo esto se va a centrar y va a ser dirigido por la vista de escenarios. Entonces, si nosotros tenemos los mejores desarrolladores, generamos las mejores estructuras, los mejores modelos, estamos utilizando arquitectura modular o, bueno, arquitectura monolítica, algunos otros conceptos muy altos y generamos una aplicación supremamente robusta. Pero si no está dirigido por las funcionalidades y por darle la mejor experiencia a los usuarios y darle las cosas que necesitan, pues en última nuestro software va a fracasar. Entonces, por eso todas las diferentes vistas del software siempre van dirigidas por los escenarios. Pueden ser historias de usuario, casos de uso, pero todo siempre debe estar centralizado en el usuario y cómo el usuario va a interactuar con la aplicación y qué se va a guardar del usuario. En este caso, nosotros cuando hablamos de arquitectura de microservicios, vamos a enfocarnos en mi charla en este momento en la parte física de la arquitectura. Vamos a hablar de un modelo de cómo vamos a distribuir una aplicación teniendo en cuenta servicios, teniendo en cuenta dónde vamos a desplegar, teniendo en cuenta comunicaciones. Va a ser basado en la parte física, pero dirigido, como les comento, por los escenarios. Entonces, ¿qué son los microservicios? Entonces, yo por ahí en la charla anterior vi que alguien estaba preguntando, venga, pero ¿cuál es la diferencia entre un microservicio? Y un API REST. Entonces, para hablar un poquito de eso, un API REST es la manera en la cual yo me comunico con una aplicación. Entonces, ¿cómo le mando mensajes? ¿Cómo recibo mensajes? Punto. No es más. Hay otros tipos de comunicación. Está JRPG, está RPC, que es súper viejo. Hay otras maneras de comunicarse, como SOAP, pero simplemente son maneras de comunicación, son vías de comunicación. Los microservicios, yo cómo voy a estructurar mi aplicación. Entonces, un microservicio es un estilo de generar una arquitectura de despliegue de aplicaciones, en la cual yo lo que voy a hacer es pensar en que mi aplicación son servicios pequeños y servicios individuales. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a crear una sola aplicación grandota. Por ejemplo, yo tengo experiencia desarrollando con Python y con Java. Entonces, en Java uno antes creaba un solo paquete gigante que era un .war o un .ear y desplegaba eso y esa era toda mi aplicación. En este caso, lo que vamos a pensar es la aplicación como si fueran mini aplicaciones totalmente independientes que tienen su propia funcionalidad. Esto está muy basado en la filosofía de cómo Unix crea sus programas. Que es, un programa tiene una única responsabilidad. Los microservicios están pensados de la misma manera. Un solo paquetico de software tiene una única responsabilidad y solo se encarga de esa responsabilidad. No se encarga de absolutamente nada más. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que sea altamente mantenible y fácilmente testeable para que lo podamos probar de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque se puede probar de una manera aislada sin que tenga dependencias. Con esto, nosotros vamos a romper esos acoples entre los diferentes servicios y ya no me va a importar si yo tengo un login desarrollado en X tecnología o simplemente lo quito y pongo otro login. ¿Por qué? Porque ya no tengo esas dependencias. Ya no tengo dependencias entre los módulos. Una de las cosas buenas de esta arquitectura es que nosotros podemos desplegar de manera independiente diferentes servicios. Por ejemplo, una aplicación que puede ser una aplicación de e-commerce y yo puedo estar desplegando mi catálogo de nuevos productos sin tener que desplegar la parte de la facturación o la parte de compras o el inventario o la parte de login. Yo lo único que hago es desplegar ese único componente porque es una aplicación pequeña y totalmente independiente. Con eso, yo puedo estar haciendo despliegues constantes. Se dé muy buena mano que, por ejemplo, Amazon está utilizando un sistema de microservicios en el cual se están haciendo múltiples despliegues de diferentes servicios a toda hora. Y esto quiere decir que el buscador de productos se puede estar desplegando sin la necesidad de tocar el servicio de checking de los productos o de facturación o de compras. Pensando en la vista 4 más 1 como les estaba comentando y centralizado y enfocado sobre todo en los requerimientos de los clientes en la parte funcional, esto nos ayuda a organizar nuestros módulos y nuestras aplicaciones en sus microservicios en la experiencia del negocio y en lo que se necesita del negocio, enfocados al negocio. Entonces, podemos generar estos módulos basados en lo que se necesita para el negocio. Y otra cosa muy buena de esto es que nosotros podemos estar manejando aplicaciones grandísimas con equipos pequeños. ¿A qué me refiero con equipos pequeños? Que un equipo pequeño se puede estar encargando de un módulo mientras otro equipo se encarga de otro módulo. Por lo tanto, podemos tener un control de la gente que está trabajando en el proyecto y no tenemos esos caos en, por ejemplo, en los daily standards que son, no sé, 40 personas y todos hablando. Coordinar grupos mayores muy grandes puede ser muy complejo. Entonces, en esto lo que yo hago es, así como rompo mi aplicación en servicios pequeños, pues también rompo mi equipo en equipos pequeños encargado de diferentes servicios. Ahora, nuevamente tomando lo que estaba diciendo Carlo acerca de los monolitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo podemos ver qué ventajas tienen los microservicios frente a una aplicación monolítica? que básicamente yo puedo desarrollar de una manera más rápida estos servicios porque no voy a tener dependencias entre los diferentes equipos de desarrollo. Entonces, cuando yo creo una aplicación de tipo monolítica, como ya lo habíamos visto, dependiendo del caso de uso, dependiendo de mi alcance y de lo que yo vaya a hacer, puede estar funcionando y puede ser la mejor idea. Incluso, es la manera en la cual muchas aplicaciones empezaron, siendo una sola aplicación un único paquete que tiene todos los servicios ahí dentro. Pero, en este caso, nosotros podemos con la arquitectura de microservicios quitar todas esas dependencias y poder arreglar cosas rápidamente que, por ejemplo, encontramos un bug en la parte de manejo de sesiones. Podemos desplegar fácilmente ese único microservicio sin tener que hacer un despliegue de toda la plataforma que nos puede implicar una hora de compilación, pruebas y muchas cosas. Entonces, podemos hacer despliegues rápidos e independientes de servicios únicos y esto nos ayuda a tener una mayor velocidad. Nos ayuda a poder generar nuevas características, a implementar nuevos modelos, a implementar nuevas maneras de interactuar con la aplicación mucho más rápido, mucho más eficiente para poder darle como soporte a las características del negocio. Ahora, para los que son viajaguardia como yo, más o menos hacia los años 2000, si no estoy mal como por el lado de la mitad de esa década, más o menos hacia el año 2005, comenzó a surgir un tipo de arquitectura desde el punto de vista de despliegue que se llamaba o se llama SOA. Esta arquitectura es una arquitectura sobre todo para aplicaciones empresariales, las cuales estaban desde un punto de vista partiendo también ese monolito y entregando servicios en los cuales se comunicaban entre sí para poder generar un único, como una única funcionalidad o un único sistema, gran sistema. Esto lo que permitía era también poder tener esas ventajas de los microservicios, pero en este caso nosotros al ser un enfoque muy empresarial se tenía en mente como unidades de negocio en las cuales se tenía diferentes software y se interactuaba a través de un bus de mensajes el cual permitía hacer esa traducción de traducción de los mensajes y traducción de las tecnologías para poder intercomunicar y hacer hablar a toda la arquitectura. Básicamente podemos ver que tienen similares conceptos que es romper la aplicación, romper el sistema en diferentes aspectos, pero en este caso los microservicios son mucho más granulares y mucho más finos. Porque se dedican a una única cosa en el caso de SOA son mucho más grandes y una gran diferencia es que en SOA se manejan tecnologías como SOAP que es una manera de comunicación que fue desarrollada para hacer servicios web basados en archivos XML que se compartían y en este caso los microservicios sobre todo la gran mayoría están utilizando REST que es una manera de poderse comunicar a través de HTTP pero con mucha menor información mucho menor como desperdicio de datos y tomando ventaja del protocolo en sí mismo esto es como una de las diferencias listo ahora hablando de los retos que tenemos cuando vamos a implementar una una arquitectura de tipo de microservicios es que de los retos más grandes que tenemos es cómo comenzar a romper ese monolito cómo comenzar a partirlo y a veces muchos de los equipos fracasan porque no listo vamos a hacer la aplicación desde cero si vamos a romperlo todo de una vez en microservicios y no alcanza el presupuesto no alcanza el equipo no se pensó bien en las características comenzó a romper de una manera abrupta entonces esto hace que fracase ese proyecto mi consejo en este caso es no hacerlo todo al tiempo y comenzar a migrar servicios independientes para ir quitando esas funcionalidades basado en nuestro presupuesto y basado en nuestra cantidad de trabajo pensando más allá y no haciéndolo todo listo botemos toda la basura y empecemos de una vez normalmente esto no se puede hacer en la vida en la vida real todos los problemas que tenemos es la manera de cómo definir las comunicaciones entre los diferentes servicios muchas veces no sólo esos microservicios no sólo hablan de cada cliente sino también hablan entre ellos tenemos problemas como de tenemos un servicio en la versión 1 que espera que hable la versión 2 pero la versión 2 habla de una manera diferente entonces para este tipo de temas necesitamos intermediarios que nos permitan hacer una mejor interpretación y saber cuáles son los servicios que están actualmente disponibles cuáles están de manera deprecated o sea que ya están obsoletos y necesitamos utilizar servicios y sistemas como los API Getways que nos permiten hacer estas traducciones y ser un único punto de comunicación de todos los microservicios otro de los grandes retos que tenemos es el manejo de estados nosotros dentro de aplicaciones monolíticas estamos normalmente pensando en que tenemos una sesión de usuario y en esa sesión de usuario podemos tener la información y hacer una manipulación de esos datos en los microservicios deberíamos comenzar a pensar en servicios sin estado eso quiere decir que yo no tengo sesiones y que cuando mande información intercambie esa información yo no debería esperar a que mi siguiente llamado a ese mismo API me responda información basada en un estado los microservicios deberían ser stateless o sea sin estados para poder generar una mayor escalabilidad y poder lograr una mejor interacción entre todos los sistemas y que yo pueda generar precisamente ese reemplazo de los servicios porque debemos pensar en que son aplicaciones totalmente separadas e independientes no todo se resuelve con microservicios como ya también lo habíamos visto en la charla anterior a veces el monolito es lo que necesitamos para poder hacer un desarrollo rápido para hacer un prototipado para tener un time to market rápido y comenzar a romper todo y hacer las arquitecturas gigantes a veces no es la solución para lo que necesitamos y otro de los retos es que la gente comienza a generar microservicios basados en en un futuro tal vez utilicemos esto entonces no hay que comenzar a desarrollar basado en en un futuro vamos a comenzar a utilizar cosas porque no las estamos utilizando estamos desperdiciando infraestructura sobre cosas que aún no vamos a utilizar entonces pensemos también un poquito sobre las necesidades que tenemos en este instante y comenzar a veces a a pensar en el futuro y no este esto de pronto lo utilicemos a veces es contradictorio y contraproducente perdón precisamente porque en un futuro no sabemos que el ambiente cambia y que el negocio cambie y esas funcionalidades que le invertimos tiempo pues no va a terminar siendo utilizada mejores prácticas para el manejo de los microservicios comenzar a implementar toda nuestra comunicación a través de de API REST dentro de lo posible es una muy buena práctica precisamente porque después teniendo un monolito que hable REST es mucho más fácil después sacar esa funcionalidad a un microservicio y dedicar a nuestros clientes Android iOS o web pues no se van a dar cuenta va a ser mucho más sencillo implementar continuous delivery continuous integration para cada uno de los servicios aparte y poder acelerar los despliegues es una de las soluciones que se necesita puntualmente el monitoreo en este caso es clave para saber qué servicio está funcionando cuál se cayó estar pendiente de la respuesta si se está demorando o no para nuestro cliente ya esto es a nivel de DevOps y de operaciones una cosa que yo he visto que no mucha gente practica es hacer buen registro de transacciones y buen registro de lo que está pasando dentro de la aplicación gente no pone bien los logs y sobre todo tener un buen sistema de logs centralizado eso es clave porque al tener diferentes aplicaciones pues vamos a necesitar tener un sistema único para poder saber qué es lo que está pasando dentro de toda la aplicación es una buena idea tener un sistema centralizado que me recopile todos los logs y yo los pueda analizar de una manera rápida delegar la autenticación la autorización y como la transformación de las APIs a un API Gateway un API Gateway es un es un middleware que se pone entre la aplicación y nuestros clientes para poder tener autenticación para poder tener autorización e incluso hacer mapeo y transformación de mensajes esto es buena idea porque con eso podemos coger a nuestros desarrolladores y que se sienten desarrollar funcionalidades y requerimientos funcionales en sí y no ponerlos a desarrollar autenticación autorización la manipulación de todo de todo este tema porque ya hay software que se encarga de eso ya hay API Gateway que se encargan de hacer todo eso y lo van a hacer mucho mejor que hacerlo desde cero entonces es mejor delegarle esto estos temas que son muy delicados muy sensibles con respecto a la seguridad de nuestra aplicación a un API Gateway y esto va de la mano también con la creación automática de librerías para nuestros clientes entonces nosotros al generar un backend con microservicios también tenemos que estar pensando en que cómo vamos a poder comunicar nuestras aplicaciones hay muchas herramientas y muchos protocolos y muchos frameworks que nos permiten generar basado en microservicios nuestras librerías para nuestros clientes Android iOS para aplicaciones en Angular lo va a hacer de una manera muy sencilla sobre todo si utilizamos un API Gateway ahora cómo cogemos todos estos conceptos y los vamos a implementar en Google Cloud Platform rápidamente para los que no saben o no han escuchado mucho de Google Cloud Platform Google Cloud Platform es la plataforma de computo en la nube de Google que aprovecha todos los años de infraestructura preciso se disparó Google mi Google Home entonces esto realmente es una plataforma de computo en la nube de Google que nos permite poder desplegar nuestras aplicaciones tomando ventaja de años de desarrollo que tiene Google en infraestructura en comunicaciones en internet en algoritmos en infraestructura para poder desplegar nuestras aplicaciones entonces hablando un poquito de cómo yo podría desplegar aplicaciones Google tiene una serie de productos que nos permite desarrollar y poner rápidamente aplicaciones de una manera rápida sencilla y sin estar pensando en máquinas virtuales en sistemas operativos en la red y estas aplicaciones estos servicios son de tipo de tipo serverless que para términos prácticos siguen existiendo servidores detrás de nuestra aplicación pero para efectos de desarrollo para el desarrollador ya no va a tener que estar pensando en servidores yo voy a poner mi aplicación en este servidor y cómo lo hago que crezca si le pongo más memoria o si pongo muchas máquinas en paralelo Google tiene muchos servicios que ya nos quita y nos rompe ese paradigma de el desarrollo de aplicaciones y de cómo poder ponerlas en nuestras aplicaciones funcionando el primero de ellos es Google App Engine es una plataforma como servicio esto quiere decir que es serverless yo pongo mis aplicaciones sin la necesidad de estar pensando en el servidor en el sistema operativo en el parche en el Nginx en todo lo que hay detrás simplemente yo pongo mi aplicación le dejo el código fuente y Google se encarga de replicar en tantas instancias como se necesite porque tiene una escalabilidad bajo demanda y muchas personas entran se crean muchas instancias si nadie entra incluso puede llegar a cero y esto nos ayuda a reducir el costo operativo de nuestra aplicación tiene cotas gratis diarias como es basado en lo que yo uso entonces yo pago por lo que uso si no uso nada no pago nada entonces nos ayuda muchísimo en la economía y soporta múltiples plataformas de desarrollo en múltiples lenguajes de desarrollo en estos momentos está soportando PHP Java Python JavaScript Go y hay una versión que soporta contenedores eso básicamente quiere decir que soporta cualquier lenguaje de programación que se pueda meter dentro de un contenedor Cloud Functions es otra herramienta de Google también es serverless pero esta es de tipo Function as a Service esto es lo que más se acerca y lo que más la gente piensa cuando piensa en microservicios debido a que es una plataforma que está pensada para desplegar funciones individuales cuando nosotros creamos una aplicación pues lo que hacemos es crear múltiples funciones chiquiticas dentro de nuestra aplicación esas funciones se pueden desplegar de una manera individual en este servicio lo que más es el servicio es que soporta también múltiples lenguajes muchos lenguajes populares como Python JavaScript Go en estos momentos también soporta Java y se disparan esas funciones a través de triggers como una llamada HTTPS una llamada por un por un broker de mensajería como es PopSup se dispara con con cambios y eventos dentro de bases de datos no SQL se puede lanzar también a través de un API entonces esto es lo que nos permite y nos ayuda es a poder desplegar esas funciones pequeñas a hacer automatización en principio fue pensado como para como una plataforma de lanzar automatizaciones y eventos para lograr cosas y evolucionar la plataforma y automatizar ciertas funciones que nosotros hacemos dentro de Cloud Platform y en última resultó siendo como una manera muy fácil de crear arquitecturas de microservicios en el caso de que nosotros queramos portar nuestra aplicación de una manera sencilla a otras plataformas a otras nubes como Amazon Microsoft IBM tienen varios muy buenos servicios lo que podemos hacer es generar nuestros despliegues basados en una tecnología que se llama Kubernetes Kubernetes es un sistema open source de orquestación de contenedores esto lo que nos permite es meter nuestra aplicación dentro de un contenedor y poder automatizar estos servicios y poder hacer despliegues de estos contenedores lo bueno es que viene siendo como el estándar de facto de la industria y podemos hacer migraciones de una manera muy sencilla a las diferentes nubes basado en unos archivos de configuración esto tiene autoescalabilidad tiene también muchísimas cosas como seguridad y acompañado de otros servicios alternos como Istio podemos hacer comunicación entre nuestras aplicaciones y solventar el problema de los microservicios de cómo me comunico dónde está mi otro servicio qué versión estoy utilizando a través del service mesh de Istio ahora hablando un poco acerca de los endpoints de los brokers de app perdón los gateways de apis google tiene dos gateways uno se llama cloud endpoints es un sistema de administración que me permite desplegar y hacer desplegar diferentes apis dentro de la plataforma de google cloud platform soportando kubernetes soportando cloud functions soportando app engine siendo un único punto de entrada y de salida precisamente por eso es el nombre endpoint y basado en un en una iniciativa open source que se llama open api es una manera de describir mi aplicación y de generar un documento en el cual yo le digo a las demás aplicaciones estos son los servicios que yo tengo así son mis entradas estas son mis salidas y esto es lo que usted puede esperar esto antes se llamaba swagger ahora se llama open api y lo que me permite es poder tomando ventaja de ese documento generar una infraestructura que soporte mis apis y que pueda dar esta comunicación con el exterior y con clientes tanto android ios aplicaciones web y otras aplicaciones de servidor a servidor por último google hace como dos años compró una empresa que se llama api que también es un gateway de apis y la diferencia con con endpoints es que api soporta múltiples nubes incluso me soporta mis aplicaciones de escritorio perdón mis aplicaciones que están dentro de mi infraestructura y esto extiende mucho más la funcionalidad de las apis dándole un ciclo de vida mucho más amplio controlando autenticación controlando autorización nuestras apis y podemos dar la funcionalidad de exponer otro tipo de apis por ejemplo un api tipo swap que es un xml como les estaba comentando podemos transformarlo y coger esta información y que a nuestros clientes finales les llegue un api rest entonces hace como les digo formación de transformación de apis en tiempo real autenticación genera portales de documentación html en el cual nosotros podemos tener un api que después podemos cobrar a nuestros podemos cobrar incluso para la utilización de ese api y nos genera estos portales para hacer la automatización de la documentación vamos a ver unos ejemplos de arquitectura de nuestra aplicación básicamente este sería como un concepto en el cual tenemos una aplicación cliente que puede estar desarrollada como les digo en android en ios puede ser una aplicación linux puede ser una aplicación web puede ser una aplicación windows y se va a comunicar con nuestro api gateway que va a ser la entrada de comunicación con nuestras apis y vamos a tener diferentes servicios en este caso por ejemplo tenemos un servicio de recomendaciones un servicio de precios un servicio de imágenes el cual vamos a mostrar nuestras imágenes de nuestros productos y una base de datos de metadata pueden ser diferentes bases de datos y esto lo que nos permite es poder orquestar muchísimos sistemas y que de cara al cliente parezca que es un solo sistema y esto es básicamente lo que están haciendo empresas grandes como diciendo facebook amazon google el cual divide sus aplicaciones y de cara al cliente parece que fuera una sola aplicación pero realmente son muchos servicios y de esta manera se puede escalar muy fácil el siguiente es el computador listo entonces aquí nosotros podemos ver unas arquitecturas puntuales en las cuales estamos haciendo una implementación muy parecida a la que estábamos viendo anteriormente pero las dos arquitecturas están montadas una con kubernetes que este es el caso que nosotros estamos desplegando nuestros microservicios dentro de kubernetes y la segunda es una aplicación es una arquitectura que está desplegando diferentes servicios a través de apenge entonces nosotros podemos tener nuestro api gateway que puede ser un balanceador de carga o cloud endpoints y podemos estar desplegando nuestros diferentes servicios a través de apenge o de kubernetes y en en este caso nosotros tenemos otro ejemplo de arquitectura donde nuestros clientes pueden estar en internet pueden ser clientes de diferentes pueden ser diferentes tipos de clientes y estamos filtrando nuestra aplicación a través de apg que nuestro gateway de apis y estamos con una aplicación on premise con diferentes servicios y que está dando nuestros servicios y tenemos por otro lado otro tipo de clientes que están desplegados en google cloud platform y bueno con eso finalizo mi presentación para el día de hoy espero que les haya aprovechado que les haya gustado mucho y empezamos con nuestra sección de preguntas excelente entonces empezamos muchas gracias por la presentación estuvo bastante bastante padre me encantó y vamos por las preguntas ok daniel castillo nos pregunta qué ventajas nos otorga gsp sobre aws es bien complicado esto porque realmente las dos plataformas son plataformas muy buenas son muy robustas sostienen negocios gigantes como es el de google y el otro es el de amazon muchas veces los precios nos dan que no sé esta semana es más barato en aws la siguiente en ashure la siguiente en gcp pero realmente a mí lo que me gusta es la manera en la que google implementa algoritmos y tecnologías que sean open source o open standards esto que quiere decir que google nunca va a atrapar a las personas con con vendor locking y esto lo que nos permite es poder desarrollar nuestro negocio y en dado caso que por x o y motivo nos tengamos que emigrar lo podamos hacer de una manera rápida y fácil hacia otra plataforma sin que haya dependencias de no es que ahora yo he estado utilizando redshift y ya no puedo utilizar esta misma base de datos en otra plataforma eso muy probablemente no lo vas a encontrar dentro de gcp otra cosa es que google al ser una la o sea al ser una empresa que está enfocada en análisis de datos tiene las mejores herramientas de análisis de datos sobre todo una muy buena que se llama bquery que me permite hacer consultas basadas en sql sobre data lakes gigantes de terabytes o petabytes de información en cuestión de segundos esta es una de las de los diferenciales que tiene gcp frente a ws pero como les digo las dos plataformas son muy buenas incluso si implementamos toda nuestra aplicación en open standards o open source podemos mover nuestra aplicación de un lado a otro y creo que ese es como el diferencial de google que google te da rendimiento te da cosas buenas y no te atrapa con haciendo lock vendor excelente alfonso piedra santa pregunta si los microservicios son stateless no se podría implementar s o n web tokens en ellos los json web tokens sirven para la autenticación y sirve para decir que mi cliente está autorizado para poder hacer la comunicación de hecho si se puede y se debería implementar json web tokens u otros sistemas de autenticación a lo que me refiero con stateless es que yo voy a guardar en memoria y en sesión los datos de la transacción o no sé el color o cosas de ese estilo eso no lo deberíamos hacer pero si deberíamos tener por ejemplo mandar IDs de identificación porque puede que cuando si yo genero una comunicación y unas transacciones con mi servidor de backend en un mundo en el cual nosotros estamos atendiendo millones de transacciones puede que mi siguiente cliente o mi siguiente transacción no sea con el mismo cliente sino sea con otro cliente otra persona dentro incluso dentro del mismo segundo por lo tanto las comunicaciones si deben estar cifradas tienen que estar protegidas con un json web token pero lo que no puedo estar pensando es que siempre que yo hago una petición el servidor va a saber que soy yo el que estoy ahí hablando necesitamos enviar comunicación y saber y enviar identificadores de usuarios para poder tener este tipo de cosas Julio Montoya pregunta ¿cómo puedo escoger el API Gateway correcto? Depende de tu servicio de tu eso depende muchísimo de varios factores el primero es en qué nube estás desplegado estás desplegando el segundo es qué tanta plata tengo el tercero es qué tanto necesito que sea flexible y configurable y dependiendo de todos esos factores yo puedo escoger unos u otros hay API Getways open source muy buenos hay uno que se llama cong es muy fácilmente configurable fácilmente extendible es open source funciona en todas las plataformas pero requiere administración hay otros como API es excelente pero también tiene sus costos y termina siendo pues caro entonces dependiendo de todos estos factores puedo escoger unos u otros API Getways Pablo Chirán pregunta ¿cómo elegir el mejor particionamiento del microservicio teniendo en cuenta elementos como funciones de negocio integridad referencial base de datos dependencia entre microservicios y la granularidad un CRUD representa cuatro microservicios bueno aquí voy a dar como la respuesta típica que no da como que no es tan satisfactoria pero es cierta y es que depende depende de cómo es tu aplicación de si es una aplicación transaccional o no y en este tipo de cosas nunca hay una fórmula mágica no hay manera de decir ah esta es la fórmula para todos los microservicios y todos deberían partirse de esta manera bueno depende mucho de la aplicación de las tecnologías de los servicios pero si muy como tú muy bien lo estás diciendo se tiene que tener en cuenta todos estos aspectos para poder hacer una partición de los microservicios pero no te puedo dar una respuesta puntual de utilizar x o y sino la respuesta es de todo muy bien david hará una pregunta ¿puedes implementar una arquitectura de microservicios con una multicloud si si se puede si se puede y precisamente una de las maneras en las que se puede hacer muy fácilmente es a través de dos tecnologías de google una es con apigee podemos tener un apigateway que responde a las multinubes como estábamos viendo en la arquitectura anterior que era on-premise y nube también podemos tener diferentes nubes y google tiene otro servicio que se llama pero está basado en kubernetes está basado en kubernetes y entonces este servicio lo que nos permite es poder tener despliegues en diferentes nubes de nuestros servicios y poder responder de una manera rápida les quedo debiendo el nombre les quedo debiendo el nombre o rápido si quieren pasamos a la siguiente pregunta y ahorita les digo si ya Lucas mossi pregunta ¿existe algún beneficio en delegar la lógica de negocios enteramente en la base de datos? Uy yo nunca la recomiendo yo no recomiendo delegar la lógica de negocio a la base de datos sé que a través de la base de datos se pueden hacer transacciones muy rápidamente se pueden hacer se pueden hacer cosas a por ejemplo operaciones matemáticas financieras se pueden hacer muy muy rápido pero desde un punto de vista más de arquitectura en el cual yo desacoplo las tecnologías y pienso en las funcionalidades de negocio y en el beneficio de mis usuarios es perjudicial precisamente porque genero esa atadura al vendedor y todo mi desarrollo está por ejemplo en Oracle y en el caso de Oracle tiene algunos aspectos como por ejemplo que yo no puedo desarrollar pues no puedo desplegar mi aplicación en Google Cloud Platform entonces en ese caso yo no podría tomar ventajas de una nube o de otra entonces más bien normalmente a mí me gusta tomar es una perspectiva en la cual las bases de datos simplemente son un almacén de datos y yo puedo comenzar a utilizar y si toda la lógica de negocio la dejo directamente en mi capa de aplicación y en el caso de que necesite velocidad si dejo toda mi lógica de negocio en una base de datos voy a estar atado a la escalabilidad de una base de datos que no es mucha pero en el caso de delegársela a una aplicación yo después puedo hacer scripts y puedo hacer utilización de infraestructura de la nube para poder paralelizar toda esta información de esa manera es mejor utilizar esta información y básicamente es porque las bases de datos tienen como mala escalabilidad y genera ataduras a los vendedores y bueno las últimas dos preguntas que están aquí en el chat dice Margarito para el intercambio de información se puede utilizar blockchain y pues yo la verdad no soy muy experto en blockchain a mí me parece todavía magia vudú entonces a veces uno quiere comenzar hay una hay como una manera en la que muchas veces los desarrolladores nos dedicamos a hacer software y es el hype driven development y es que uno después de una charla sale si voy a desarrollar todo con lo que acabo de ver en la charla o con lo que está de moda y a veces eso termina siendo un poquito perjudicial entonces a veces no siempre es la solución y que las palabras estén de moda o que las tecnologías estén de moda depende mucho del caso de uso de negocio y del caso de uso de lo que estemos implementando por ejemplo para validación de datos y de y saber que las transacciones están seguras puede que sea la solución perfecta para hacer el blockchain pero en el caso de unas transacciones o de una comunicación entre cliente y servidor tal vez no sea la mejor idea entonces depende mucho del caso de uso de lo que estemos haciendo del desarrollo y como les digo no desarrollemos pensando en las tecnologías sino en las funcionalidades lo que le vamos a brindar al usuario y de ahí si miramos qué es lo que cumple mejor con eso excelente y la última pregunta es por Álvaro Cabrales menciona en esta arquitectura cada microservicio implica una API sí pero depende de cómo la estés estructurando incluso podrías tener servicios modulares en el cual se encarga por ejemplo el módulo de usuarios o el puntualmente podría ser un microservicio por ejemplo la creación de usuarios y otro sea no sé la autenticación modificaciones pero eso sí depende muchísimo de qué tanto equipo tengas y qué tanto vas a estar implementando sobre todo basado en las especificaciones de tu negocio excelente excelente muchísimas gracias Carlos ahora pasamos a las polls si nos pueden contestar algunas pequeñas polls sobre todo para darnos feedback y también para que den feedback a los presentadores para que mejoremos entonces este bueno el primer tópico qué les pareció y pasamos entonces también al excelente muchas gracias por votar lo valoramos mucho apreciamos mucho el feedback excelente excelente y pasamos al segundo tópico ok a ver qué les pareció el segundo tópico por favor si pueden ayudarnos muchas gracias excelente muy bien excelente muy bien pues muchas gracias a Carlos Arturo por todo toda la charla estuvo bastante bastante educativa creo que es un tema que llama mucho la atención y que sin duda alguna pueden la comunidad puede aprender mucho más sobre esto y bueno gracias a todos por acompañarnos les va a llegar una encuesta de feedback o retroalimentación a todos acabando esta plática para que nos digan qué otros temas quieren tocar bueno les compartí las presentaciones por aquí en el chat pero también se las vamos a enviar vía mail si quieren volver a ver este webinar podrán hacerlo en nuestras redes sociales síganos y manténganse al tanto de las actividades que tenemos constantemente gracias a nuestros speakers por realmente ceder su tiempo compartir conocimiento y ayudarnos a mantener a la comunidad actualizada y a saber más sobre arquitectura muchísimas gracias Carlos Arturo muchísimas gracias Carlos es un gusto tener a Lima y a Colombia presentes y poder compartirles buenas prácticas entre Latinoamérica también les recordamos que si a alguien les interesa ser conectado con oportunidades tech de la industria apliquen a utopicos.io y si alguien quiere tomar nuestro programa de upskilling el cual mejora habilidades blandas inglés técnicas para pasar de ser un desarrollador junior o no senior se pueden inscribir en el tópico program y bueno pues les envío los links aquí por aquí para que los tengan en cuenta y bueno pues sí muchísimas gracias a todos cualquier cosa pues estamos estamos en las redes sociales y bueno muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias a ustedes por invitarme y en serio estoy muy contento por haber participado en este evento y quedo pues atento para próximos eventos excelente muchas gracias tengan buena noche a todos bueno a ustedes que estén muy bien chau chau bye 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 bye